¿Qué es el tribunal de las matrículas de honor? Podemos dar hasta nueve matrículas, según me dicen, dentro de lo que hay. Intentaremos ir a ese máximo. Entonces, vamos a intentar hacer lo más breve posible. ¿Cuánto estamos dando de intervención? ¿10 minutos? Tenéis 8 minutos cada uno para intervenir, para la presentación. El secretario os avisará. ¿Dos minutos antes? No hace falta, porque lo que hay es solamente un vídeo. Generalmente se ajustan, pero si se alargan, yo lo he solicitado. Vale, perfecto. Y después habrá una sola intervención por parte del tribunal. ¿Algo más? De acuerdo. Muchísimas gracias y empezamos. El Hospital Ramón y Cajal es centro de servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, en 14 patologías complejas o poco frecuentes, en varias especialidades médicas y quirúrgicas. Y es conocido por su faceta investigadora biomédica, tanto nacional como internacionalmente. Apenas 200 metros del hospital, el poblado de Zoncarral tiene una densidad de 82 viviendas por hectárea y un 45% de espacios libres y peatonales, de los cuales el 13% son zonas verdes. El proyecto se plantea como un enlace entre estos dos mundos tan distintos, identificando una zona de actuación en el borde del poblado y un eje arbolado que termina en el hospital. Pero para llevar a cabo este enlace, es necesario hacer frente a una serie de barreras. Las vías del tren, atravesar el polígono industrial, cruzar la calle Herrera-Oria para llegar al borde del poblado. Una zona con gran desnivel, en su mayoría ocupada por los coches, y con un edificio abandonado que no permite la permeabilidad. La estrategia urbana consiste en la modificación de las calles Herrera-Oria y Estrada. El único paso posible desde la calle Estrada hacia el hospital es el túnel subterráneo de la estación de cercanías. Lo que se propone es un paso peatonal que funcione de manera independiente a la estación. Las aceras se hacen más grandes y se plantan o arbolado. Este paseo, junto con la pasarela, permite una conexión directa al hospital Ramón y Cajal. La calle Herrera-Oria cambia su sección. También se introduce una mediana en el tramo de la calle que ocupa el poblado, eliminando un carril para reducir el tráfico y el ruido. Esto permite que se tomen las calles perpendiculares sin necesidad de dar la vuelta en la rotonda. En el borde del poblado, José Luis Romani planteó una serie de equipamientos que no se llevaron a cabo. La vivienda era lo primero y el urbanismo después. El terreno, al ser tan abrupto, plantea una serie de problemas de desniveles en los sótanos y primeras plantas. Por ello, se opta por la organización del terreno en bancales. La propuesta busca aprovechar estos desniveles, permitiendo una planta baja permeable que se entienda como una prolongación del espacio público. Para ello, se demuelen dos bloques de viviendas y el centro de salud abandonado, que se sustituye por un equipamiento que salva el desnivel existente. Se propone una topografía bancalada de cuatro niveles con un metro cada uno. Se utiliza el ladrillo para tallar estos bancales sobre los que se posan unos volúmenes acristalados en planta baja. El ladrillo y el vidrio, materiales originales, mantienen la identidad del poblado. El nuevo programa responde a las necesidades del entorno y del barrio. Un hotel, que está destinado a las personas que vienen de fuera, con familiares hospitalizados en el Ramón y Cajal. Y el resto de usos responden a las peticiones de los vecinos recogidas en encuestas, y también sirven para disfrutar los usuarios del hotel. Un restaurante, un spa, un polideportivo y pistas cubiertas, que mejoran las existentes. Y un centro de viviendas tuteladas, que recupera algunos de los usos del antiguo centro de salud. Tan necesarios, ya que el 15% de la población tiene más de 80 años. A la planta baja de estos edificios se accede desde distintas cotas, conectando así en su interior varios niveles. El pavimento de ladrillo recorre tanto exterior como interior. De esta manera, a la plaza entra en el restaurante, así como el parque en el centro de viviendas. Y unos paseos recorren lo que antes era inaccesible. Con un cuerpo de servicios y cocinas, el restaurante salva el desnivel existente, con una entrada desde Herrera a Oria y una cafetería que se abre hacia el parque y hacia la plaza. En el spa, las dos cotas de acceso se conectan con un vacío sobre la piscina. Y el polideportivo tan solo cubierto, tiene en su nivel superior una sala de ciclo, con vistas a las pistas. El cuerpo enterrado alberga gimnasio y vestuarios. Y unos graderíos se adaptan a la pendiente de la calle que baja. La planta baja del centro de viviendas tiene fisioterapia y enfermería. Todo ello mirando hacia el parque y también con un acceso desde Herrera a Oria. Dos plantas de parking conectan el centro de viviendas con el hotel, al que a su vez se accede desde dos cotas distintas. La entrada de los taxis se produce desde Herrera a Oria, al mismo nivel que la recepción. Y una planta más abajo, los servicios de lavandería y limpieza. Y si subimos a la zona de alojamientos, hay tres tipos de apartamentos en función del tiempo de estancia en el Hospital Ramón y Cajal, cuya media está en torno a doce días. El primer tipo, para la estancia más corta, de menos de doce días, en el espacio privado se reduce al máximo, con la ayuda de unos muebles transformables, mesa de día, cama de noche. El espacio común es el protagonista, que se amplía con la terraza. La cocina y los baños son piezas prefabricadas, que se entienden también como mobiliario. Para una estancia media, de doce días, la cama ya es un mueble fijo, que forma parte del espacio común. Y para la estancia más larga, de más de doce días, existe la posibilidad de compartimentar la zona común y separar la zona de día de la zona de noche. La fachada sur se protege del sol con unas telosías correderas, y al igual que en los bloques de Romaní, hay una terraza, pero cerrada, que puede o no formar parte del estar. La planta baja tiene un doble vidrio con una protección textil. El resto de fachadas se revisten de una chapa metálica, el mismo material que se utiliza en las contraventanas, de dimensiones similares a los huecos de los bloques existentes. Del hotel, pieza clave del conjunto, descendemos por el paseo y llegamos a la pasarela. Aprovechando la pendiente de la calle Estrada, alcanza la altura necesaria para pasar por encima de la estación. Y desde el otro lado, unas escaleras permiten un acceso antes de entrar al hospital. Dos grandes vigas metálicas salvan luces de 35 metros, y se apoyan en tres soportes de distinta altura. Han sido dimensionadas para que no sea necesario reforzar la estructura del hospital. Y por ello, el último tramo de voladizo no se apoya en él. La pasarela, paseo, paseo arbolado, borde del poblado y calle Herrera-Oria. Operaciones que permiten llevar a cabo este enlace. Liberar la complejidad de circulaciones que se produce entre la estación y el hospital. Y ofrecer un conjunto de edificios que atraen a los habitantes al barrio, y a la vez, responde a las necesidades de los vecinos. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera destacar tres cosas. Una, la elección del objeto. O sea, en esa unidad en la que se ha tratado actuar sobre poblados dirigidos, me parece muy bien haber elegido este, porque podría decirse que es el mejor de los que quedan de aquellos tiempos. Que un poblado dirigido se ha convertido en una ciudad jardín y si no fuera por el tamaño tan limitado de las viviendas, parecería que no era de esa operación de absorción de migrantes que fue lo que lo generaron. Entonces, haber elegido este poblado tan cualificado, que además se conserva muy bien y que está vivo, o sea, que la gente sigue yendo ahí y se compran casas y se arreglan, etc. Eso me parece un acierto. En segundo lugar, me parece interesante el haber establecido una conexión con algo, algo importante, en este caso el hospital. Porque efectivamente el pueblo dirigido forma una especie de isla, rodeada de tránsito, demasiado llena de coches, aunque tiene una estación de metro próxima, pues digamos que el coche, como en todas partes de la ciudad, pues es el invasor principal. Y establecer esa conexión rompiéndola, de algún modo, rompiendo un poco el límite de la avenida Herrera Aoria, es un buen asunto. El hospital, pues es un buen pretexto, digamos, para hacer este asunto. Y luego la tercera cosa que me parece interesante es que, digamos que dentro de las formas en que cualquier estudiante se plantea hacer el fin de carrera, que es una cuestión que tiene un abanico muy grande de posibilidades, usted ha elegido una aproximación realista, profesional, diríamos. Y eso que no tiene que ser obligado para todos, de esta forma tan clara, pero que es una buena decisión. Pensar que uno ya es arquitecto, pensar que este es el primer ejercicio de la profesión, aunque no lo sea, en vez de ser el último de la escuela, de algún modo tiene algo de inicio de la profesión, es una buena decisión, porque de algún modo, pues, si usted va a trabajar en arquitectura, es muy probable, desde luego, que vaya a trabajar en estos términos y no en términos, digamos, más ambiciosos, que será muy difícil que trabaje. Esta aproximación la he hecho bien, la he hecho cualificada, y por lo tanto, bueno, pues por todo ello, la felicito, que ha acabado usted tan felizmente la carrera. Enhorabuena. Bueno, la siguiente presentación estará a cargo de Manuel Bouzas, con el proyecto titulado Un Buen Suceso. Hola. Bueno. Soy Manuel Bouzas y os voy a contar un buen suceso. Queríamos comprobarlo. Decían que en un rincón del Monte del Pardo se escondían centenares de piedras y era cierto. Allí se encontraron olvidados decenas de capiteles, basamentos, molduras y dobelas. De entre todas ellas destacaban dos que estaban inscritas. Una palabra, Villajos, y un número, el 68. Agustín Ortiz de Villajos construyó en 1868 la segunda iglesia del Buen Suceso, en el número 43 de la calle Princesa. Eso quería decir que hubo un primer buen suceso del siglo XV, en la Puerta del Sol, donde hoy está la tienda de Apel. Y también un tercer buen suceso, levantado en el 75 sobre el segundo. Con el único grabo de interior que se conservaba, lo verificamos. El capitel y el basamento coincidían. Aquellas piedras eran las ruinas del buen suceso. A raíz de este descubrimiento, comenzamos el registro de cada una de estas piedras, tomando medidas de dimensión y de peso. Estudiamos todo el material que pudimos reunir y comenzamos el levantamiento de la iglesia desaparecida, ubicando en el espacio la posición que ocupaban cada uno de estos elementos. Si los templos son de las obras más fascinantes desde la historia de la arquitectura, se quería diseñar uno más. Sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Ellas ya habían escogido su lugar. El Pardo es un territorio protegido, por lo que se busca el punto más alto desde donde observarlo. Cuando superponemos los cuatro movimientos de la iglesia a lo largo de su historia, nos damos cuenta de que se cruzan en línea recta. El Cerro de la Marmota se encuentra en el límite legal entre el Monte del Pardo y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Un lugar místico por el que pasaba todo el camino de Santiago y desde donde hoy podemos contemplar todo Madrid. Sin duda alguna, este será su último lugar. A la cima del monte se llegará por un largo camino de 14 quiebros, en cada esquina un episodio del Viacrucis. Se creará una antesala y póstila de 1.300 árboles que esconderá la iglesia en su interior. Sin embargo, hay algo que no termina de encajarnos. Este estaba siendo el proyecto de un arqueólogo y no el de un arquitecto. Entonces entendemos los 620 sillares como una ruina romántica para comenzar a entenderlos como peso, en concreto como 190 toneladas de ornamento o lo que es lo mismo, una ballena azul. Comienza entonces el delirio de proyectar una iglesia suspendida en el aire. Sobre un poderoso y robusto basamento que es una cripta, se levanta un inmenso manto color nácar, que es un falso cielo, un cambio de tono. Este manto tiene un peso que se equilibra con el momento producido por las piedras a través de unas balanzas que parecen grullas, pero que son grúas. El ornamento ya no es delito, es equilibrio. La ruina vuelve a cobrar vida. Son las cargas puntuales y necesarias de una estructura inestable. Un conjunto que solo se puede entender cuando el peso entra en acción. Esta serie de experimentos llenos de aciertos, pero también de errores, nos lleva hasta un resultado. Una estructura en la que mientras las piedras se levantan, el edificio se construye y no hace falta añadir nada más. La ruina de la antigua iglesia se reencarna en una nueva. Estas estructuras se desabaten lentamente del suelo. Los dos mecanismos de rotación nos permiten llegar a cualquier lugar. Por tanto, el proyecto consiste primero en llegar a la cima, excavar el basamento que es una zapata sobredimensionada, rellenar lo excavado con hormigón armado, desabatir las ruas con ayuda del peso, descolgar las cabezas de la envolvente, dibujar unos cables que caen por su propio peso, pero que los tensamos a través de una catenaria que cruza todo el espacio. Arriostramos todo el tejido enervado con el cerramiento. Desexcavamos la cripta muchísimos años después para finalmente vivirlo. Las grúas tienden a abrirse hacia afuera. Una catenaria lo impide. Desarrollamos un fragmento del proyecto para analizar el comportamiento estructural de cada uno de los elementos. Grúas, cabezas, cables y catenaria, comprobando las deformaciones, los esfuerzos, las tensiones máximas, hasta dar con el dimensionado correcto de cada uno de ellos. Tras un proceso de geometría y composición llegamos al esquema que ordena la planta, donde las grúas se agrupan en diez familias que se disponen en paralelo y en radial por el perímetro exterior, componiendo la fachada. Como la mayoría de las iglesias, el espacio se organiza en torno a una cruz orientada al este, esta vez sesgada. Sobre ella se dibujan las siete cúpulas de la nave central. De estos volúmenes tiran otros diez secundarios que forman las naves laterales, de las que a su vez las 45 grúas y sus contrapesos tiran hacia afuera, mientras que un cable, tan solo uno cierra el conjunto hacia adentro. El basamento se perfora a través de seis patios que comunican ambos espacios y se resuelven finalmente cada una de las superficies de la envolvente. Diseñamos las secciones tipo de cada una de estas diez familias que se desabaten sobre el plano horizontal, un plano fundamental en arquitectura, que en este caso divide lo tectónico de lo estereotómico. Si las iglesias góticas buscaban la esbeltez del espacio mediante líneas de fuerzas a compresión, esta envolvente suspendida se enerva mediante líneas de fuerza a tracción. Los contrafuertes ya no empujan, sino que tiran. Finalmente, podemos leer una planta global del proyecto, en la que queda resuelta la geometría y los espacios intersticiales entre las grúas. Un proyecto escondido en el claro de un bosque apoyado sobre la cima de un monte. Desarrollamos constructivamente una de estas familias. Emparrillados de hierro cada 50 centímetros arban el basamento de hormigón. Se levantan las grúas con el peso de las piedras, se descuelgan las cabezas metálicas de la envolvente y se teje las superficies arregladas mediante cables a tracción. La anclamos a la catenaria y finalmente lo vestimos con el cerramiento. Desarrollamos de la misma forma las nueve familias restantes. Elaboramos una suerte de catálogo en el que se trata de definir con total precisión no solo las grúas y el tejido nervado de la envolvente, sino también la geometría del volumen levantado, las instrucciones del patronaje, el despiece y por supuesto los encuentros de los cables con el suelo y la catenaria. Seleccionamos los sillares que por su peso equilibrarán los esfuerzos de cada una de las grúas. Estos cuelgan mediante un sistema de cables y poleas que se autocalibran, como es lógico, por gravedad. Los 45 grúas están constituidas por dos perfiles diseñados de 22 centímetros de canto y en los que se resuelven los tres nudos importantes, el contacto con el suelo, entre barras y con la envolvente, que está definida por 154 perfiles esféricos que protegen las cabezas de las cúpulas, unas vigas armadas de 24 centímetros de canto a los que se sueldan unas secundarias de 10 que recibirán los tensores de los cables. El cerramiento consiste en un sistema fractal de escamas metálicas de 45 por 6 que refleja, difumina y filtra la luz. El arranque de la catenaria de 78 metros de largo y 15 centímetros de diámetro se resuelve como el tirante de un puente colgante. El basamento se arma en tres partes, los apoyos del perímetro que reciben las cargas se macizan mientras que los del centro se resuelven como cáscaras. Una luz armada remata la parte superior arriostrando los esfuerzos horizontales. Como el suelo es granítico, el basamento se hunde hasta encontrar el firme actuando como una zapata aislada monumental. Mediante hexágonos diseñamos una planta de pavimentos que dibujará en el suelo la compleja geometría que ha definido el proyecto. Este trabajo es el desenlace de una investigación optimista y desprejuiciada acerca del equilibrio, la monumentalidad y sobre todo la geometría. Siete formas dibujan todo el proyecto. El hexágono pavimenta porque cubre todo un plano horizontal. La espiral empaqueta porque es capaz de organizar una planta. El ángulo concentra porque los esfuerzos se reparten en 45 puntos. La hélice agarra porque la envolvente se resuelve a tracción. La esfera protege porque de 154 perfiles se descuelga. La catenaria aguanta porque tan solo una es suficiente. y finalmente el peso cae ya que si de algo estamos seguros es de que la gravedad es inevitable. Adolf Loss decía que la arquitectura despierta sentimientos en el ser humano y que es nuestro deber como arquitectos hacer esos sentimientos más precisos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí me parece un ejercicio extraordinario creo que además está muy bien narrado es decir hay como una estructura que casi es la de una novela es decir que empieza con el descubrimiento de unas piezas y con la historia de esas piezas y como esas piezas empiezan como a encajar en un puzzle en el que está la ciudad la historia y las distintas iglesias que se han ido construyendo en estos tres sitios en el Pardo en el centro de Madrid y en Arguelles creo que el ejercicio también está o sea yo creo que el ejercicio está muy bien definido al final de tu presentación no recuerdo mismo las palabras pero has dicho que es quizá me lo puedas recordar has dicho tres palabras es un ejercicio de geometría de construcción y equilibrio o algo así y estoy completamente de acuerdo es decir creo que en ese sentido creo que es una manera especialmente precisa de definir el trabajo que tú has hecho y que nos has mostrado y en ese sentido me parece extraordinario ¿qué es lo que yo creo que no es extraordinario? o que mejor dicho como todos los ejercicios y desde luego con mucha frecuencia los ejercicios en la escuela pues para concentrar el esfuerzo en una cosa necesitan dejar fuera otros asuntos a los que uno pues sencillamente no alcanza cosa que no normalmente no ocurre en la obra de arquitectura porque la labor del arquitecto consiste en llegar como pueda o sobrevivir o hacer que digamos que la obra sobreviva en los distintos procesos que van desde el momento en el que el cliente decide o quien sea decide tomar una decisión toma la decisión de ejecutar una obra porque para la que sea para la administración o para los ciudadanos o para sí mismo hasta que finalmente ese edificio se usa y los vecinos o los ciudadanos lo disfrutan ¿no? es decir que en ese sentido no es un proyecto de arquitectura en absoluto sino que es efectivamente un ejercicio un gran ejercicio ¿qué es lo que yo encuentro que se queda fuera? pues yo creo que se queda fuera pues que en realidad esto no es una iglesia podría ser cualquier cosa es una iglesia porque tú has introducido la narración de estas piedras y que resulta que estas piedras pues formaban parte de una iglesia pero si hubieran formado parte de un palacio o de una cisterna pues el ejercicio hubiera podido ser exactamente el mismo ¿qué consecuencias tiene esto? pues que de alguna manera las formas que tú has elegido y que nosotros hemos visto dibujadas en la pantalla pues digamos que no tienen el respaldo de unas razones claramente digamos explicables es decir que son muy propias muy tuyas ¿no? y en ese sentido el ejercicio también es pues un ejercicio más bien como de introspección cosa que normalmente la arquitectura no puede hacer o tiene que limitar de algún modo porque hay otras exigencias de otro tipo ¿no? no quiere decir que el ejercicio sea malo por esto sino que me parece que el título está mal elegido porque no es la iglesia del buen suceso sino que es una construcción o mejor dicho es un ejercicio de geometría forma y equilibrio como podría serlo por ejemplo pues una pieza pues de de Richard Serra cuyo título en general suele ser genérico porque no se remite a nada más que a experiencia personal y a la condición del equilibrio y el peso y por lo tanto la planta que tiene esto y la sección que tiene esto no nos permite entender que esto es una iglesia o no y esto yo creo que se percibe en los dos niveles tanto en la parte superior digamos en el templo pero también ocurre eso en la cripta creo que la cripta que tiene mucho interés sin duda alguna y que me parece que está muy bien explicada como una cosa monumental y que yo creo que en ese sentido enlaza muy bien con el ejercicio del curso que refiere a lo monumental pues podría ser también cualquier cosa y de hecho la forma que tiene pues resulta muy difícil de entender es decir es esa pero también podría ser cualquier otra en cierto modo igual que podría estar en cualquier otro sitio e igual que podría tener cualquier uso decía digamos cómo se enlaza tu proyecto en la línea ¿no? si me pusiera en el lado de la disciplina así como muy estricto tipológica ¿no? y que sería lo que haría si tuviéramos el encargo de hacer una iglesia y es cómo se hizo una iglesia de planta digamos de Cruz Latina cómo es de Cruz Griega es decir cómo son las que son más asamblearias o comunitarias y eso no está aquí en absoluto porque no te ha interesado porque realmente no estabas trabajando solo en iglesia pasa lo mismo con el envoltorio que has pasado digamos como de una manera muy bueno pues creo que has dicho que hay unas piezas que brillan que tienen 40 por 60 en fin bueno es una manera de decir que bien que estaba en tu cabeza que hay una tela que lo envuelve y que tampoco tiene nada que ver con una iglesia es decir no tienen no hay una reflexión sobre las condiciones digamos espirituales lumínicas en fin no tengo ni idea de todas estas cosas digamos que estarían encima de la mesa a la hora de pensar en un templo o sea que yo creo que el ejercicio ha llegado muy lejos y me parece que es extraordinariamente interesante y de luego es magnífico en mi opinión en una cosa a costa de dejarse otras fuera del 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 camino y me parece que está muy bien narrado por tu parte pero sin embargo me hubiera parecido más poderoso más honesto por tu parte si una vez contada esta narración hubieras dicho bueno pero yo he concentrado mis esfuerzos en esto que es lo que soy capaz de hacer en un año y tratado de hacerlo lo mejor que pueda como efectivamente has demostrado dejando fuera otros asuntos con los que no he podido porque no me han interesado porque seguramente el proyecto se hubiera hecho muy farragoso y muy complicado y me parece que la exposición hubiera sido digamos como súper transparente y súper nítida sin quitarle ningún valor al ejercicio que me parece formidable que me produce envidia por la fuerza por la energía por la desmesura y por la belleza que tiene a continuación presenta Ignacio Burgos con un buen retiro acompañados de rituales el ser humano afronta la despedida mediante liturgias protocolos y tradiciones históricas entiendo estos procesos como momentos especiales no tienen por qué ser entrenamientos ni estar alejados de la ciudad imagino que estas ceremonias pueden desarrollarse dentro de los jardines más bonitos de Madrid en un lugar cargado de pasado porque todo el mundo conoce el retiro pero no tantos las historias que lo han conformado historias que tienen que ver con la arquitectura con la mística es que no pasa no sé si es el mando es que tampoco va con el teclado no, no antes iba bien no sé si es que no va con el teclado a ver vale si que pasa si que pasa perdón, si me lo permiten vuelvo a empezar gracias acompañados de rituales el ser humano afronta la despedida mediante liturgias protocolos y tradiciones históricas entiendo estos procesos como momentos especiales no tienen por qué ser entrenamientos ni estar alejados de la ciudad imagino que estas ceremonias pueden desarrollarse dentro de los jardines más bonitos de Madrid en un lugar cargado de pasado porque todo el mundo conoce el retiro pero no tantos las historias que lo han conformado historias que tienen que ver con la arquitectura con la mística o incluso con leyendas de estas pistas desaparecidas recopilo tres crónicas para posteriormente representarlas en tres procesos que forman parte de la despedida a un ser querido la trama se hace patente a través de unas piezas de arquitectura configuran un mapa que se superpone a la realidad del parque donde los iniciados pueden evocar estos procesos rememorarlos o repetirlos tres tramas tres historias y tres procesos el recuerdo es un proceso lineal que nos acompaña a lo largo de un sendero homenajeamos a nuestros ausentes en superficies laminares de agua y terminamos en la reunión que nos convocan una coordenada precisa hay tantos recorridos como maneras de despedirse de los infinitos paseos nos quedamos con un itinerario posible tardando una hora o incluso un día entero en completarlo cruzar un umbral significa agregarse a un mundo nuevo hay 16 puertas en el retiro la mayoría hay hierro forjado y tres de ellas las que estamos al sur son de madera y cercos de bronce y marcan el principio del fin de una liturgia especial las puertas atrapan con el movimiento solar una fecha significativa como un aniversario una hoja abata hacia el amanecer y la otra al atardecer definen con suposición la duración del día en que nos vamos a despedir hemos atravesado la puerta más cercana al observatorio astronómico y después de divagar por los jardines nos topamos con la primera crónica una vez al año unas esculturas que recuerdan a un antiguo sistema de telegrafía ritman un nuevo paseo por el parque ascendiendo por uno de los tres senderos existentes se percibe un ligero movimiento entre los árboles los brazos de unas piezas oxidadas describen suaves movimientos oscilatorios el sonido metálico parecido al viento se silencia cuando el aspa se para el objeto fija una posición aparentemente aleatoria excepto para los que conocen el código la inclinación del aspa encripta una letra de las últimas palabras de nuestro ser querido de manera que tras recorrer todo el sendero el mensaje se descifra completamente y llegamos hasta el punto más alto del parque a un solitario castillo donde durante años se ha mirado al cielo ahora solo quedan las escaleras de lo que fue observatorio meteorológico y torre de vigilancia un mirador donde subir cuando te apetece estar solo la escalera es continua tiene distinto principio pero siempre llega al mismo final solo cabe una persona en un caminar que podría ser infinito y pausado hasta que estemos preparados para salir y avanzar en la despedida no olvidemos que estamos en el retiro hay veces que no ocurre nada solo vemos gente caminando que va en bici que pasea al perro sin saber que pisan sobre otras historias como una rosalera que fue pista de hielo o por una fábrica de porcelana que tiene un ángel caído en su centro incluso pueden toparse con la segunda crónica y continuar con su despedida a principios de siglo un mándalo obsesionado con el color amarillo arrancó todas las flores del parque dejando un rastro a su paso pero las hojas nunca caen con lógica ni mucho menos están separadas entre sí por la longitud de una pisada estos pétalos inventados se despliegan por el parque destinen sobre el asfalto y se arremolinan en puntos concretos brillan entre el pavimento porque se fabrican en moldes de bronce su color se define por su oxidación y su geometría por sus rayos de curvatura y pendientes ya no siguen la pista del ladrón ahora conducen a espacios donde homenajear a nuestros ausentes llegan hasta las aguas de un palacio de cristal donde las hojas vuelven a aparecer no fijadas al suelo sino junto a la orilla del lago suspendidas frágilmente de un tallo el viento y la excentricidad respecto al caño provocan un vaivén constante un hilo de agua se acumula en la plancha de la hoja y el peso propio desequilibra el tallo derramando su caudal este movimiento se hace evidente cuando por azar pisamos una hoja de bronce que envía una señal bajo la base impulsando el agua en invierno el movimiento se congela como el estanque en verano refresca el entorno del árbol más antiguo de Madrid y el sonido llega incluso hasta la casita de un pescador que nunca ha vivido en ella como si fuera un indicador la densidad de los objetos intensifica a medida que nos acercamos a la despedida final la operación urbanística dentro del retiro se completa en la puerta de O'Donnell o lo que es lo mismo en la esquina de la montaña más inventada del parque que alberga la tercera y última historia una montaña artificial donde vivían gatos y que alberga en su interior un tesoro perdido que fallidamente se quiso desenterrar operarios excavaron hasta 17 metros para encontrar el tesoro pero la contención se derrumbó no sabían que podían contener el talud con geles y entibaciones y modelar unas escaleras labradas entre tierra húmeda y una bóveda de cañón hoy en día ha sido posible acceder al tesoro gracias a una estructura de perfiles de acero radial y desmontable capaz de desviar los 190.000 kilos de tierra y ladrillo hasta unos pilotes y hallar el tesoro el final de la despedida una bóveda invertida que no es de ladrillo sino de anillos de hormigón y envolvente de vidrio que se despieza según la inclinación del envolvente para reflejar los rayos del sol y que tiene un pavimento también de vidrio que no refleja sino que absorbe su energía y la almacena en un botiral fotoluminiscente un espacio donde reunirse en familia recordar y charlar sin ser conscientes del paso del tiempo apreciar como el sol incide de manera indirecta en los equinoccios y directa en los hosticios el día pasa en su interior sin darnos cuenta se hace de noche y la cáscara de vidrio se ilumina como si fuera el último haz de luz que la recorrió el pavimento devuelve la energía que ha robado nos muestra la afluencia de visitantes que se han reunido en su interior hasta que poco a poco se apaga su silueta al terminar la despedida y volver al parque los objetos antes casi invisibles se superponen a la realidad del jardín la iluminación cambia el significado de las piezas las aspas se paran en vertical como si fueran un camino de cipreses iluminados las hojas se levantan del suelo y alumbra sus relaciones entre ellas como las estrellas que no se ven en el cielo de Madrid nos damos cuenta de que las cosas que son invisibles y que ya no están permanecen con nosotros por fin podemos desear a nuestros ausentes un buen retiro gracias bueno Ignacio enhorabuena por tu trabajo enhorabuena a todos la verdad es que esto es un placer absoluto ver todos vuestros trabajos y ver pues la cantidad de cosas estupendas que hacemos me he quedado cada vez la primera vez que lo veo entonces primero echarte una bronca cariñosa a ti y a todos los que leéis para que no leáis nunca más porque es mucho mejor comunicar aunque sea a costa de equivocarse porque además eso incluso humaniza y acerca que leer que en el fondo hay una especie como de rechazo y de ritmo distinto que le cuesta a uno mucho meterse no es un consejo en general y yo muchas veces he leído porque te da una cierta seguridad pero animaros a que no leáis nunca más cuando leáis a un público luego a que expliquéis las cosas un poco más y mejor pensando que a lo mejor alguien no ha visto vuestro proyecto no sé de aquí cuantos no lo han visto yo no lo había visto y me ha costado mucho entender pues toda esta operación que al final tú haces en la montaña de las castañas que se llamaba también ahí pero al principio como lo cuentas como que está hecho pues también os animaría a que fuerais muy muy estrictos en decir esto es lo que existe esto lo estoy proponiendo porque si no es bajo una historia muy bonita uno se pierde dicho eso claro yo vivo en el retiro entonces cuando he visto el retiro y he dicho ¿qué pasa? en el retiro porque lo cuentas como una historia casi de despedida de muerte y yo claro digo si el retiro es todo lo contrario es una historia de vida y de amor y de encuentro claro me he acordado enseguida de Valéry cuando decía que la mejor definición de la vida es lo que muere entonces en el fondo es lo mismo y me ha parecido muy bonito todos los rituales quizá ha empezado a entrar en algo más propio de artistas como si fuera más tipo pues landscape con elementos tal que generan espacios pero decía bueno ¿dónde tenemos espacios? y me ha gustado mucho ver que al final hemos llegado como a hacer ese espacio que tiene una pinta maravillosa me he quedado con muchas ganas de ver imágenes de dentro de ver vida dentro de los espacios se activan con las personas y con las acciones que se hacen en esos espacios y me he quedado con muchas ganas de entrar más pero en realidad lo más importante para mí es que es un ejercicio y yo creo que seguramente como el de todos por eso estoy aquí hecho con mucho rigor y con mucha pasión y seguramente eso es lo fundamental seguramente es muy personal también pero dentro de uno tiene que buscar lo más universal dentro de su individualidad lo más personal y particular y yo creo que en este proyecto se nota que hay espacios que más desarrollados y mejor contados que es la única cosa que te he hecho así como bronca cariñosa tiene una pinta fantástica enhorabuena y gracias Irene Cámara presenta el trabajo Balances Buenas tardes Un cielo despejado carece de estructura perceptiva al presentar una disposición óptica homogénea sin embargo solo con la presencia de una nube densa nuestra percepción se concentra en la gravedad y el equilibrio del cielo en él la estructura de las nubes partículas de agua en suspensión que dispersan y reflejan la luz aparece como imagen potencial para una arquitectura etérea y transparente con grandes dimensiones pero sin materia una arquitectura una arquitectura límite entre el fenómeno natural y la estructura construida que se confunde con el entorno y a su vez genera uno nuevo el proyecto surge de la voluntad de reflejar el paisaje cambiante de la ciudad mediante la arquitectura soñando elementos que desaparecen con la altura y suben por encima de las nubes que se ven diferente cada vez según llegues desde el norte o el sur de la ciudad busca generar un espacio ilusorio fundado sobre estrategias técnicas precisas la propuesta se implanta en las torres de Colón un edificio que desde su construcción buscó alcanzar el cielo captar el movimiento de las nubes y modificar el perfil de Madrid por ello se propone un aumento en su escala que pasa a ser la de un paisaje que parece extenderse hasta el infinito un edificio cuyas propiedades mecánicas y ópticas se organizan según lógicas a priori contradictorias dos estructuras de grandes dimensiones que se diluyen para convertirse en nube sin embargo hay un momento del día en el que el sol baja las torres encienden sus luces y nos muestran cómo realizan su propio trabajo desvelan su configuración interior y empezamos a entender el equilibrio de sus masas el equilibrio es la cualidad principal del objeto arquitectónico en desarrollo cada torre se organiza en torno a un eje central que se corresponde con la posición del núcleo estructural de comunicaciones y que marcará las directrices de la intervención sin alterar el sistema estructural general las nuevas coronaciones descentradas en su origen y de aparente simplicidad esconden una gran complejidad estructural la estabilidad del conjunto se consigue mediante la generación de vacíos interiores y un ajuste riguroso de los mismos que compensan los pesos como si de un sistema de poleas se tratara dichos vacíos restan peso en partes determinantes de la estructura que traslada mediante nudos rígidos las resultantes de las cargas al eje del núcleo estructural el peso del núcleo añadido sobre el preexistente contribuye a centrar dichas cargas volúmenes pesados y desencajados que se horadan vacían y esponjan y que pasan a ser tan ligeros que se desvanecen en el cielo el proceso de transformación de la estructura comienza con la demolición de aquellos elementos que no son puramente estructurales y la retirada estratégica de ciertos forjados preexistentes con el fin de aumentar lo mínimo posible las cargas en el núcleo estructural sobre las cabezas de cuelgue se apoya una bandeja de vigas armadas donde descansa la nueva estructura debido a las cargas añadidas y a las flexiones y torsiones generadas por la presión del viento se generan tracciones en los núcleos estructurales para evitar la fisuración del hormigón se compensan las cargas mediante el postesado aéreo de las caras traccionadas para conseguir que todo el núcleo trabaje a compresión en los volúmenes superiores la introducción de huecos además de cumplir una función de contrapeso de los voladizos ofrece plantas de oficina abiertas y revela el proceso interno del edificio un nuevo recorrido a lo largo de los grandes vacíos favorece la relación entre los espacios de trabajo asimismo las grandes alturas generadas en los volúmenes inferiores permiten la diversidad de usos el proyecto revela el paisaje urbano que lo rodea mediante la materialidad de sus fachadas las pieles del edificio son elementos esenciales con ella se busca la unidad visual del conjunto de aparente homogeneidad y se persigue aplicar la técnica para conseguir efectos de simulación e ilusión la fachada de la torre se compone de una piel compleja de vidrio cuya capa exterior se desarrolla mediante la masa batible que funcionan a modo de parasol capas técnicas reflectantes permitirán la variación de los factores energéticos luminosos según cada orientación los vidrios interiores son multicapa obtenidos mediante microdeposición metálica y permiten un elevado índice de transmisión de luz visible además de una capa de control solar pirolítica en cara a uno se coloca otra capa con propiedades bajo emisivas mejorando el aislamiento la piel exterior juega con reflectancias y transparencias que se multiplican a través de las diferentes posiciones y volumetrías de los vidrios la disposición y propiedades de estos así como el acabado espejado de las carpinterías autoportantes generan la sensación de desmaterialización de la torre a medida que ésta asciende los vacíos se intuyan desde el exterior a través de las diferentes opacidades de los vidrios y sólo si nos fijamos con atención veremos el contraste entre la estructura traccionada de la mela y la estructura superior comprimida la poderosa preexistencia de las torres de Colón mantiene su condición flotante sobre el plano del suelo en un aparente desafío a las leyes de la gravedad bajo ellas se despliega un espacio abierto y cubierto por gemas brillantes y superficies reflectantes que se desarrolla como un camino que atraviesa la manzana y sale por la calle opuesta en el patio interior ahora abierto al público se genera una nueva topografía triangulada que lo fagocita y cuyos materiales están subordinados a las propiedades visuales del conjunto las reflexiones de la luz de forma análoga el volumen de la base se reviste con escamas de aluminio en el que cada pieza contiene dos superficies que generan un patrón dinámico juegos de reflexiones texturas y superficies que desdibujan los límites y generan escenarios cambiantes mediante el movimiento a pesar de que los cálculos estructurales aseguran la estabilidad del conjunto tuve la oportunidad de enseñar el proyecto Novearup donde me dijeron que podrían seguir produciéndose tracciones en las cabezas sería necesario poner a prueba la propuesta en un túnel de viento donde podríamos obtener con exactitud la presión de viento en cada punto de la torre podría llegar a ser necesario un mayor refuerzo del núcleo con fibra de carbono para reducir torsiones y flexiones en todas las direcciones el proyecto busca la convivencia de la técnica materializada en el sistema estructural y sus envolventes y la estética de la desaparición y la alucinación busca compensar y equilibrar visual y estructuralmente las cargas de una estructura densa y desencajada que se eleva hacia el cielo y hace del mismo un monumento muchas gracias bueno pues vamos a ver tu ejercicio empiezo por decirte que me ha me ha sorprendido como todos los que estamos leyendo esta tarde me ha sorprendido tan favorablemente que me hace de verdad estar pues muy orgulloso de llevar casi 40 años aquí dando clase porque al final por lo que está saliendo de aquí de esta casa es esto es una auténtica maravilla y un disfrute pero dicho esto inicialmente pues decirte cosas que me han gustado muchísimo por ejemplo tu proyecto pues está fuertemente unido a la realidad o sea y eso yo particularmente lo defiendo mucho un proyecto fin de carrera el que una persona pues termine con unas herramientas para hacer objetos reales que es la definición intrínseca de la arquitectura esto no es poesía ni es historia aunque pueda serlo en otro contexto pero gran parte de nuestra obligación pues es sacar personas que puedan hacer objetos en la realidad por lo tanto esta relación de tu proyecto con la tectónica que parte de las torres de Colón un edificio que en su momento fue vanguardia ¿verdad? pues me ha parecido muy interesante me ha parecido muy interesante como valor todo el ejercicio caligráfico que haces para contarlo lo creo que está muy bien contado todos los despieces todas las perspectivas isometrías desplegadas que has hecho me parece que está muy bien por lo tanto pues luego después otro aspecto muy importante que creo que hay que subrayar es el aspecto de la estabilidad has hablado de un problema mecánico pero no desde la resistencia nos pasamos muchísimos años hablando de la resistencia cinco años de estructura hablando solo de resistencia y nunca se habla de que los edificios por lo que se ganan es por estabilidad no por resistencia y entonces has hablado de la estabilidad de masas y quizá pues a lo mejor sobre esto si me gustaría decirte algo en donde quizá a lo mejor puedo coincidir con Ovearup que si si que han podido ver tu proyecto con más detenimiento que este flash que acabo de ver yo ahora mismo pero bueno me entra quizá cierta duda acerca pues de esa base que utilices la base de la mela esa base pequeña del núcleo que en las condiciones actuales está siempre comprimido curiosamente pues sorprende porque parece que cuando sople el viento pues quedará las condiciones actuales el núcleo está comprimido pero yo sin dudaría de que con las proporciones que le estás dando y con la masa convirtiéndose en un oscilador bueno si hay otro discurso distinto eso no tenga unas flexiones y no sea un problema de resolverlo con fibra de vidrio porque te llevarías el problema un problema de resistencia los materiales tenemos muy buenos el problema es que la estabilidad pues te podría decir que eso necesitaría más brazo de palanca me da la sensación pero lo digo desde la prudencia nada más luego la segunda duda que me ofrece el proyecto que planteas pues la piel de vidrio continua en esa superficie tan grande para un edificio colgado este edificio tiene unas deformaciones fuertísimas el hecho de que lo hagas pre y post tesado lo haces porque es que no hay otra forma de hacerlo el actual tiene los tirantes post tesados todos los hizo Javier Manterola y lo que sí que puedo decirte es que si te fijas en la fachada del actual mucho más prudente que el que tú planteas tiene todas las plantas separadas es decir que el ejercicio post tesado plantea planta a planta si tú planteas una fachada integral pues de 80-90 metros de altura con un plano de vidrio pues me caben ciertas dudas de que eso pues con una base tan pequeña sometido zonas de formación fuerte pero es un problema técnico que yo creo que al final por la técnica lo acaba resolviendo todo yo creo que el edificio pues es realmente es extraordinario en el planteamiento veo las plantas en la resolución en la manera de hacer de desenvolverte con la soltura que te desenvuelves realmente magistral para la edad que tienes y para todo me parece realmente extraordinario que una persona pueda plantear este ejercicio de expresión con esta claridad de procedimiento y de medios que nos has presentado por lo tanto pues de verdad que te felicito gracias presenta Laura Canela con el trabajo salón público en pasajes propuesta de regeneración urbana buenas tardes soy Laura Canela y les voy a presentar el proyecto Slalom público en pasajes la realidad como punto de partida entendiendo el proyecto como la superposición de un nuevo estrato que haga habitable el lugar pasajes es un entorno afectado a lo largo de su historia por una serie de transformaciones la más importante y conocida es la de la aparición del nuevo puerto industrial que supone una pérdida de cualidad en muchos de los lugares que lo componen San Juan dentro de pasajes nos acerca a la idea del proyecto una población que crece en el límite entre la naturaleza y el mar entendiendo esa situación de límite habitable y haciendo de esta condición la característica fundamental de su arquitectura calles pendientes miradores componen el lugar de gran valor histórico y tradicional como se manifiesta en el tema de la construcción naval que nos acerca a la madera como material fundamental del lugar el proyecto se sitúa en un espacio en el que la aparición de la industria combinada con el crecimiento desordenado del propio San Juan produce en una situación de desconexión desarticulación y ausencia de espacio público a través de un movimiento de descenso en zigzag el proyecto dibuja un nuevo espacio que se construye en el vacío del intersticio buscando su oportunidad en la recuperación y transformación de un espacio real desvelando lo que ahora es invisible la propuesta surge de una realidad que es ajena al lugar y propone un nuevo modo de habitar sin renunciar a la esencia actual de la ciudad una realidad que nos produce una percepción de desorden y distancia la sensación de lejanía en la cercanía un espacio que se fractura generando trozos de ciudades conectados nos sirve como punto de partida para plantear la primera estrategia del proyecto trazar una nueva sección que dibuje el perfil de una cubierta hipotética que se construye desde un movimiento que sortea los obstáculos adaptándose y dialogando con lo existente permitiendo vivir en ese espacio habitarlo siguiendo el perfil del San Juan encontramos ya la idea de un espacio recorrible que desembocará en el área del proyecto este espacio presenta una organización en planta desordenada llena de obstáculos como consecuencia el proyecto busca trazar un movimiento en zigzag para salvar esta desconexión discontinuidad y fractura una realidad que nos permite observar que es un lugar difícilmente vivible donde su propia condición topográfica nos sugiere la solución del proyecto un recorrido elevado que además de mejorar la accesibilidad y permitir disfrutar del paisaje en una escala más amplia genera en su movimiento nuevos espacios y situaciones slalom público un movimiento que captura el vacío y nos lo devuelve como lugar una nueva topografía como un manto que cubre y se adecua que se acopla y se encaja que se apropia de los intersticios que van dejando los edificios actualmente desordenados la disposición en planta surge de la respuesta del proyecto a cada una de las diferentes cualidades del lugar una forma que se adapta y se articula generando las diferentes áreas de actuación el proyecto se materializa mediante una solución constructiva que consiste en una estructura de madera laminada que soporta una envolvente ligera que se suspende y flota sobre lo existente un sistema que organiza la disposición de los diferentes espacios un modelo estructural de pórticos que generan la topografía del proyecto la intención y la estrategia se materializan en un espacio arquitectónico que se pliega se adecua y se concatena desde una biblioteca pasando por una plaza mirador hasta una nueva calle elevada un espacio que se va escalonando y que genera los diferentes lugares de la propuesta la planta nos muestra los diferentes ámbitos que se producen a lo largo del recorrido un primer espacio de acceso como umbral un segundo espacio de reunión social y un tercer espacio que se asoma al mar y se relaciona con el programa industrial el umbral más en contacto con la naturaleza contiene un área de acogida para los peregrinos del camino de Santiago y un pequeño espacio de descanso la planta se articula sobre el lugar generando diferentes puntos de acceso al proyecto el espacio de acogida se sitúa en el cruce de los caminos una pasarela busca la dirección del actual camino al albergue de los peregrinos la conexión con el segundo ámbito del proyecto se resuelve mediante un paso elevado que se genera como pliegue de la cubierta y que en su parte inferior define una calle peatonal escalonada un mirador hacia la bahía nos invita a continuar el recorrido que nos lleva al ámbito más en contacto con la ciudad que recoge una construcción de un colegio unas viviendas un frontón y un espacio intersticial que busca ser un lugar de plaza y encuentro el frontón alberga una cafetería mirador en el paso del camino y las viviendas un nuevo espacio comunitario sobre su cubierta una nueva biblioteca escalonada bajo la cubierta del proyecto como ampliación del colegio existente así como un aulario en la parte superior del frontón en sección se percibe la nueva cubierta como estancia pública bajo la cual se desarrolla el nuevo programa convirtiéndose en el elemento fundamental del proyecto buscando en su diálogo con la topografía existente la generación del espacio de la propuesta mejorando la accesibilidad y ofreciendo una nueva percepción del lugar una cubierta de pórticos de madera laminada cuya geometría quebrada se adapta a la preexistencia y dialoga con ella generando los espacios del proyecto resolviendo en cada caso las diferentes soluciones de su envolvente tramos de espacios cerrados combinados con espacios abiertos envolventes permeables a la luz y al aire tramos transitables y la integración con cubiertas existentes por último un tercer tramo en el descenso nos ofrece una plaza pública de encuentro ligada a un paseo con vistas al mar y una zona de apoyo a la industria y embarcadero la planta nos ofrece un espacio escalonado de contemplación sobre la bahía y el paseo elevado jardinado nos conduce hasta el embarcadero en este último tramo la cubierta dibuja un trazado de pendiente más suave proponiendo una llegada al mar más pausada el espacio de apoyo a la industria y el último tramo del camino se generan desde un gesto de la estructura que expresa en síntesis el concepto buscado una sección que se adapta y se quiebra que acoge y recoge la estancia y la habitación con el paseo y el camino un descenso en zigzag un slalom que dibuja un nuevo espacio público que devuelve la habitabilidad a un lugar olvidado muchas gracias Laura muchas gracias la verdad que es un proyecto muy interesante yo me hace me hace mucha vamos es una fiesta la verdad que estamos encantados todo el tribunal por veros a todos aquí por ver es una pena que sea una fecha tan mala a mediados de julio y que no esté toda la escuela aquí viéndolo porque yo creo que es el momento mejor de la escuela el poder ver estos proyectos de la gente que ha trabajado en el máster habilitante y que bueno ha acabado a nuestro modo de ver o al modo de ver de los tribunales que los han elegido como los más brillantes por lo tanto da pena que no estén los otros alumnos pero bueno estamos nosotros y disfrutamos nosotros yo creo que es bonito ver como cada aula ha marcado un poco también el tono de los proyectos este es un proyecto yo creo que el proyecto los proyectos que hemos visto en estos tribunales sobre pasajes son tremendamente interesantes todos ellos porque tienen una problemática que es real esa aproximación a ese puerto industrial que ha dejado San Juan en una situación peculiar por no decir muy difícil y que requiere intervenciones que tienen algo que ver en cierto modo con preocupaciones que tienen algunos de vuestros profesores sobre lo infraestructural sobre lo relacional un poco reivindicando valores que el Tintén y algunos arquitectos de los años 60 pues ya habían ensayado en el fondo esta propuesta que yo creo que es que es tan interesante que tiene esa cosa que es que de conectar dialogar y atravesar que va que va resolviendo un trozo de la ciudad con escala de edificio o un edificio que tiene escala de ciudad esa ambigüedad que tenían las megaestructuras que en el fondo es de donde viene todo esto yo creo que es un proyecto tremendamente interesante que es muy preciso en las soluciones morfológicas en las soluciones constructivas y yo creo que es muy interesante evidentemente cuando uno se pone con estos proyectos tan complejos en el que la geometría en zigzag que en el fondo está próxima a la topografía del lugar a San Juan a la complejidad de la topografía de San Juan y a la proximidad del puerto los problemas de resolver los saltos entre los elementos infraestructurales acaba produciendo una arquitectura llena de situaciones particulares que yo creo que son interesantes aunque todos nos damos cuenta que había algunos problemillas que todavía podríamos desarrollar en algún momento por ejemplo yo creo que tenemos algunos problemas de desagües de acumulación de agua en algunos puntos pero que son cosas menores yo creo que como decía alguien a mi lado decía si cae hay una tormenta en ese paseo se encañona al agua y tendremos una había que estudiar esto como en el aeropuerto de Madrid que ya sabemos que al final acaban bombeando el agua pero en cualquier caso a mi me parece que es muy interesante tanto este proyecto que enseñas tú como la mayoría de los proyectos que habían en tu grupo que hemos tenido la oportunidad de ver esa condición infraestructural esa condición de intervenir en la ciudad desde la escala del edificio o en el edificio desde la escala de la ciudad que yo creo que marca una diferencia respecto a otras aulas que yo creo que le acerca a un realismo aunque en algunos momentos evidentemente tienen siempre propuestas que van un poco más allá de la realidad enhorabuena y yo creo que has acabado tu carrera y tu máster con un proyecto preciosísimo enhorabuena Presenta Paula Esteban con el proyecto Contrato Natural Sistema de Protección de los Paisajes de Sal de Madrid De las 300 salinas de interior que había en España apenas quedan 100 Contrato Natural es un proyecto de resiliencia recuperación de los paisajes de sal en la línea límite entre Madrid y Castilla-La Mancha basándonos en la recuperación de la antigua ruta de la sal y ante la inexistencia de panometría realicé unas primeras cartografías de aquellos lugares en desaparición que nos ayudaron a definir un contexto geográfico determinado ante esta situación comencé planteándome tres cuestiones cómo se habían generado las salinas qué vinculación tienen con el territorio y por qué han ido desapareciendo empecé acercándome el ámbito de actuación desde una escala más territorial donde entendí que las salinas son los restos de los antiguos mares que había en España en la etapa del Mioceno lo que se traduce en una acumulación de estratos salinos bajo el subsuelo fui poco a poco reduciendo esa escala hasta entender la relación con los acuíferos subterráneos que atraviesan estratos salinos y conforman en superficie los salobrales dando lugar a diferentes tipologías de salinas bien por formación de diapiros por compresiones en el terreno o por diferencias entre los pesos específicos de los materiales adyacentes a través de un análisis geológico geotécnico hidrológico y clinométrico se delimita un ámbito de actuación determinado el proyecto busca generar un sistema de protección y recuperación de este tipo de paisajes mediante el control del acuífero 14 y tres fases de proyecto fase 1 la sobreexplotación del acuífero 14 ha reducido su nivel provocando la desaparición de las salinas bañadas por sus aguas subterráneas esta fase de proyecto consiste en la inyección de unos pozos de filtración con el fin de recargar nuevamente el acuífero 14 para ello se realiza una modificación topográfica de un área determinada la nueva topografía generada contiene unas cuencas que ralentizan la filtración del agua al terreno la tierra que se extrae para la creación de los pozos es la que luego se utiliza para generar las cuencas manteniendo así el equilibrio natural del paisaje se han estudiado a través de un catálogo de pendientes las variables morfológicas de la nueva topografía creada mediante mallas de triangulación y líneas de control que da una información más detallada del volumen de agua útil que asumirá cada pozo la intervención tiene como objetivo la recarga de los acuíferos subalveos los más cercanos a la superficie por lo que se dispone de pozos de 50 a 80 metros de profundidad que rellenen las reservas hídricas a su paso las inyecciones en el terreno producen una recarga directa al acuífero creando nuevas masas de agua que varían los flujos subterráneos actuales este nuevo aporte modificará la topografía bajo rasante produciendo un ascenso de nivel freático del acuífero en las zonas topográficamente más bajas de esta manera el acuífero recargará nuevamente las salinas que habían desaparecido y a través de ciclos completos de llenado y vaciado las salinas se consolidarán generando una cuenca natural con el paso del tiempo fase 2 entre todos los pozos inyectados destaca uno en especial que se diferencia de los demás y activa un sistema de compensación a través de estudios radiométricos contrastamos la información obtenida de los sondeos realizados y los comparamos con los resultados de las tomografías consiguiendo localizar las cavidades del terreno cástico donde nos encontramos y dando finalmente lugar a un modelado del subsuelo donde se asentará el proyecto se diseña de esta manera un depósito que comunica la parte sobre rasante con una cueva subterránea el proyecto funciona como un embudo canalizando todo el agua de la superficie y llevándolo hacia la cueva donde se almacenará y filtrará el acuífero siguiendo la geometría en espiral en planta se desfasa el muro perimetral aumentando el ancho de la rampa con la altura la geometría se descompone en radios de circunferencia y arrastrando el doble muro perimetral aumentaremos la sección y por lo tanto la estabilidad al tensar los cables funiculares que conforman la cubierta encontramos el mayor punto de tensión en aquellos que se aproximan a la horizontal haciéndolo coincidir con la altura más baja del muro es así como nacen dos espirales en direcciones inversas una de bajada por donde circula el agua y una de subida perimetral y peatonal donde se observa la intervención global a medida que se recorre es interesante ver la situación del emplazamiento las curvas de nivel favorecen la circulación de las aguas y con una reserva natural de 75 milímetros conseguimos prolongar el periodo de filtración del agua en el suelo calculando con este dato el volumen total de escorrentía que asumirá el depósito el tratamiento topográfico se extrapola el pavimento de la rampa por donde circula el agua que con tamaños de grada distintos conseguimos regular la filtración del agua en el terreno prolongar su estancia en el subsuelo y reconducirla de cuña en cuña hasta el punto de bajada el agua se derramará por las paredes del núcleo de escaleras y podrás bajar a la cueva acompañado del sonido del agua por último el pretensado de los cables que sostienen el anillo interior permite que el núcleo de comunicación quede suspendido sin tocar la cueva ninguno de sus puntos Fase 3 Para concluir la última fase del proyecto que completa todas las anteriores pretende crear un sistema de alerta visual que manifieste los movimientos subterráneos del acuífero indicándonos cuando es necesario activar o desactivar los pozos previamente creados El mecanismo está formado por unas hélices conectadas entre sí por un eje de rotación y pone en relación la parte superficial de la salina con el agua subterránea El agua pone resistencia y permite o impide el giro de estas hélices ocasionando unas corrientes en la superficie de la salina Estas corrientes activan unas bacterias son alófilas se activan con el movimiento y viven en ambientes salinos Además en las épocas donde el agua de la salina se evapora estas bacterias son capaces de construir refugios tridimensionales dentro de la sal reactivándose nuevamente con las primeras gotas de agua Al eje de las hélices se añaden unos filamentos El mecanismo comienza a girar activado por el viento cuando el agua del acuífero desciende desapareciendo la resistencia que ofrecía hasta entonces el agua Los filamentos generan oscilaciones en la superficie de la salina activando todas las bacterias que se encuentran a su paso Este mecanismo pretende generar un sistema de alerta visual que manifieste los movimientos subterráneos del acuífero revelando distintos escenarios dentro de la salina escenarios que te hablan de las situaciones por las que pasa el acuífero situaciones de alerta situaciones de alarma o situaciones críticas otorgando al propio paisaje la capacidad de manifestarse Contrato Natural es un proyecto en consonancia con una problemática asistente pretende suscitar a una reflexión sobre la fragilidad del paisaje la memoria el tiempo y la arquitectura Las diferentes fases de intervención se verifican a varias escalas resolviendo unas detenciones que el proyecto debe escuchar responder y corresponder Planificar y coordinar cada una de estas fases Diseñar y construir con un control absoluto de la geometría y ser capaz de dominar la biología a través de la técnica es el papel que el arquitecto desempeña en este nuevo campo de actuación La arquitectura quedará inscrita en el paisaje trabajando con elementos persistentes que asumirá como materiales constructivos y recuperando finalmente un paisaje en peligro de desaparición Gracias Bueno Bueno yo en cierto modo debía pedir disculpas porque me considero un profesor poco apropiado para juzgar lo que acabamos de ver yo he sido un arquitecto y un profesor de arquitectura estricto en el campo de la arquitectura y si acaso de la ciudad y me quedo verdaderamente impresionado cuando veo ahora a gentes jóvenes capaces de manejar el análisis del territorio del agua de la sal de cuestiones en la naturaleza que yo no llego a conocer verdaderamente y que me alegra mucho porque creo que uno de los problemas de los graduados en arquitectura es el extender el campo verdaderamente claro que tienen ustedes un problema añadido práctico que es el de convencer a las empresas y a los organismos públicos de que ustedes salen más que los ingenieros y que todos esos empleos que tienen los ingenieros en esta universidad pero que ahora no nos oyen a lo mejor hay alguien por aquí casualmente realmente yo creo que los arquitectos están mejor formados que los ingenieros y les corresponde a la generación de ustedes convencer a la sociedad de que los empleos que tienen los ingenieros deberían de tenerlos ustedes porque son los que verdaderamente saben de cualquier cosa y pueden analizar cualquier cosa con tal de que esté en el entorno de lo físico y de lo material entonces yo le doy la enhorabuena a usted por este trabajo que yo repito no soy capaz de de entender del todo ya no de juzgar ni siquiera entender del todo a mí me parece que tiene una pinta extraordinaria y un mérito extraordinario parece ser lo digo como persona que ya por la edad tiene olfato no tanto porque lo entienda del todo y me ha divertido bastante ver que en el diseño más o menos concreto de lo que usted hace aparezca algo parecido al capitel jónico con lo cual estamos enlazando con la tradición marrancia de esta santa casa en la cual yo empecé porque cuando yo llegué aquí con 17 años me hicieron dibujar capiteles jónicos bueno y de todos los órdenes y no hace tanto de eso bueno yo creo que esto tiene un aspecto extraordinario que usted pues tiene una capacidad de trabajo en cosas difíciles que esta escuela no ha enseñado y que usted se ha metido en ellas con un atrevimiento y una y una lucidez verdaderamente grande y ya le digo que un poco a ojo pero ojos de lo que me aprecio de tener verdaderamente le doy a usted la enhorabuena por acabar brillantemente la carrera presenta Guillermo Fernández con el trabajo ciudad de Cuarzo rascacielos horizontal en Canillas Guillermo la ciudad de Cuarzo es un rascacielos horizontal y es un monstruo monstruos es el artículo de modern optimistic new structures that revitalize urban obsolete spaces este proyecto nace desde el punto de vista teórico y una investigación un ensayo breve sobre la arquitectura de los monstruos arquitecturas compuestas por fragmentos interrelacionados entre ellos y pertenecientes a distintos momentos históricos como los de la Roma que embujó Piranesi en definitiva una arquitectura que se adapta y se transforma con el paso del tiempo este proyecto no propone una rehabilitación para devolver algo existente a su estado original perdido ni tampoco su destrucción para sustituirlo por algo nuevo propone una reinterpretación una reconstrucción en un barrio de carácter residencial con carencia de equipamientos se propone introducir nuevos usos nuestro monstruo nace de un proceso de experimentación en maqueta en el que continúen por primera vez las barras estructuras alámbricas que intersecan con la edificación existente y se entrecruzan a distintas alturas estas barras según fui desarrollando las sucesivas versiones de proyecto fueron variando de dimensiones de posición y de orientación para buscar la orientación más favorable entre ellas y con la edificación existente estamos en Canillas en el poblado dirigido de Canillas un barrio de finales de los 60 de vivienda social diseñado con una estética neoplasticista por el arquitecto Luis Cubillo en esas tres torres de primer término que veis ahí las primeras viviendas sociales en altura de todo Madrid en contar con ascensor torres de estructura de ordenón armado con testeros de ladrillo a este y oeste ciegos casi y unas fachadas norte y sur que se abren a la ventilación y a las vistas y funcionan como una persiaga hoy en día el poblado dirigido de Canillas ha perdido su imagen en Italia y tiene un carácter fragmentario de colar su barra estamos en el noreste de Madrid entre la ciudad lineal y el antiguo pueblo de Canillas primero se construyó el poblado de absorción para hacer frente al problema de chabolismo y más tarde en torno a este el poblado dirigido de poblado de absorción sólo quedan vestigios y el poblado dirigido se ha terminado transformando hasta quedar casi irreconocible el proyecto se sitúa al norte junto a la carretera en una cota casi 20 metros más elevada que el punto más bajo del barrio las distintas barras se relacionan con los elementos de este colásio urbano la carretera de Canillas las tres torres del poblado dirigido el acceso público al conjunto y la calle peatronizada las barras bajas del proyecto cuentean por encima de la calle interior y se asoman a las vistas del poblado dirigido paralela a la carretera de Canillas la barra media y por último la barra superior que se relaciona con la ciudad y al fondo con la sierra la ciudad de Cuarto propone entender la vivienda no como un apilamiento sino como un conjunto en el que los espacios privados están engartados en los colectivos este es el estado actual de las torres del poblado dirigido en cuyo interior las viviendas tienen espacios muy reducidos puesto que son viviendas de menos de 70 metros cuadrados para 5 personas se corresponde un tipo edificatorio en H con 4 viviendas por planta en el que muchas de las habitaciones dan a patios interiores mal ventilados e iluminados se propone partiendo de los modelos de vivienda social de las vanguardias soviéticas o de los palas hoteles un modelo de vivienda centrado en los espacios colectivos para ello se remodela el interior de las torres para que cada uno de los espacios privados cuente con todo lo necesario de acuerdo a estándares actuales tiene una banda central de comunicación vertical un espacio de circulación que comunica a los cuatro extremos de las haches una banda de cuartos húmedos y abiertas a las fachadas norte y sur las estancias habitaciones para distintos tipos de usuarios y de usuarias son viviendas con servicios colectivos que cuentan con un montacardas de baquetería montacardas de comida y los espacios de comer y estar divisibles y compartidos la ciudad de cuartos es un rastraciones horizontal en el que las barras introducen espacios de reunión de relación de estudio aprendizaje de hacer deporte cada una de esas barras con un carácter distintivo pero abiertas al cambio de uso hay una barra baja una barra media y una barra superior aquí veis la barra baja y la planta 3 que funciona como biblioteca si subimos por los núcleos verticales de las torres hasta la planta 6 llegamos a la barra media que funciona como receptorio o gran salón que conecta las tres torres entre ellas y si seguimos subiendo hasta la planta 11 casi técnicamente sobre el suelo llegamos a la barra superior que funciona de galería y miradona estas barras son cajones estructurales de perfilería de acero cada una de ellas contando con apoyos independientes de las torres y alejadas de la alimentación de las mismas a excepción de la barra superior que reposa en lo alto de dos de las torres existentes la barra media se apoya sobre las torres para obtener arriesgamiento lateral mediante un sistema de muelles que se amplia la estructura de un hidrón de las torres existentes y que absorben las dilataciones de la barra con unas uniones libres en rótula que impiden que las barras transmitan momentos a la torre estas barras cuentan como ya os he dicho con apoyos independientes y de ellos se cuelga una instalación efímera el interior de la barra baja la biblioteca con un espacio central alargado al que llega una luz indirecta y a los bordes mirando a la calle interior de espacios más recogidos de estudio y de lectura y por último el gran salón un espacio con unos techos más elevados sobre los cuales a 22 metros sobre el suelo una gran cubierta sobre el barrio y sobre la ciudad su interior de carácter la presentación y decir que este puede ser un proyecto distópico como la ciudad de Cuarzo el libro de Mike Davis del que toma su nombre o tal vez sea un proyecto utópico como los rascaciones horizontales de Elie Sitsky eso nos corresponde a vosotras y a vosotros escucharlo yo lo que he pretendido es plantear una reflexión sobre la capacidad de transformación de la arquitectura y por eso me gustaría cerrar una cita de Elie Sitsky que dice que el artista o el trabajador creativo no inventa nada que no existe la inspiración divina y que por ello entendemos la reconstrucción como la conquista de lo que no está resuelto de lo misterioso y de lo caótico muchas gracias bueno enhorabuena por el ejercicio no sé si el director de la escuela o el director del del máster me han encargado esto por alguna razón especial no vamos a ver vamos a ver o sea en realidad podríamos hablar de dos personajes de los cuales solo has nombrado uno de ellos que yo creo que si se hubieran encontrado en una habitación probablemente se hubieran pegado un tiro el uno al otro o que son Ladosky y Lissinsky los dos empiezan por Elie son coetáneos pero no tienen absolutamente nada que ver yo creo que algunas de las imágenes que tú nos has mostrado tienen que ver con Ladosky del que voy a hablar ahora muy brevemente que yo creo que lo que expresan es fundamentalmente el optimismo de la unión soviética para la digamos en la confianza en sí misma de ser capaz de construir un mundo nuevo completamente es decir un mundo en el que bueno eso está lo voy a mencionar por lo recuerdo con precisión que pretende abolir la gravedad es decir la construcción del mundo es absoluta y por lo tanto la gravedad será abolida y Ladosky es el personaje probablemente más brillante y más y más visionario que tiene que ver con estas imágenes de bueno de arquitecturas formidables imposibles por supuesto pero extraordinariamente interesantes en el extremo contrario tendríamos que hablar de Lissinsky pero te has olvidado de otro personaje muy amigo de Lissinsky que es Emil Roth porque Lissinsky dibujó el Volkenbügel estando enfermo de tuberculosis en Locarno donde también estaba Emil Roth enfermo de tuberculosis un ingeniero suizo y la verdad es que se les apareció el ángel de la guarda a uno a cada uno de los dos porque el ingeniero suizo muy conocido le introdujo el rigor constructivo material y que le permitió a Lissinsky dibujar unas estructuras teniendo en cuenta que Lissinsky no sabía nada de estructuras con una verosimilitud formidable es decir que el encuentro entre los dos en el año 24 en Locarno estando enfermo de tuberculosis ambos produce un objeto que no tiene absolutamente nada que ver con esas imágenes visionarias de de Ladovski otro asunto que me parece que se te ha pasado el ejercicio es magnífico lo que pasa es que claro como sé de este asunto pues lo tengo que decir es que cuando se publicó el proyecto del Volkenbügel en la revista Asnova hay un dibujito muy pequeño que es fundamental para entender que es lo que Lissinsky estaba pensando y que junto con Emil Roth fueron capaces de idear y es que el Volkenbügel no era una construcción era una infraestructura era una infraestructura que ligaba las estaciones de metro que todavía no existían en Moscú una estación de tranvías y autobuses que estaban en planta baja y unas oficinas que estaban en planta superior es decir era un artefacto que yo creo que obedecía de una manera como muy fácil y muy o sea que digamos es muy bien definido cuando hace su definición de la arquitectura infraestructural está en Allen es decir algo digamos como un depósito que es neutral que puede cambiar etcétera etcétera o sea no tiene nada de específico sino que quiere ser esencialmente genérico ¿en qué dibujo está esto? pues es que él pensaba en seis no recuerdo si son seis o en ocho Volkenbügel que estaban colocados en diferentes posiciones en la ciudad pues como si fuera una construcción militar entonces yo creo que bueno ya termino hay otro asunto que tiene que ver con esta ambición de volar que tenían las arquitecturas que generalmente provienen de regímenes ideológicos totalitarios por ejemplo hay muchísimas arquitecturas flotantes de Bruno Taut estos románticos tenían algo de totalitarios y los rusos lo pensaban también porque como he dicho antes en algunos momentos se pensaba que entre los decretos que podrían ser firmados por Lenin y después por Stalin estaría la abolición de la gravedad de muchos pensaban que la la unión soviética como construcción total que era originalmente no podía construirse sobre el terreno porque el terreno está la tierra digamos está llena de tradición de ritos de sangre de historia y que por lo tanto era necesario construir un mundo totalmente elevado que generara una geografía absolutamente nueva sobre la que sí sería posible construir un hombre nuevo y una historia nueva y por eso hay tantos proyectos que están elevados y que luego tienen sus ecos pues en los años 50 con estas imágenes que todos conocemos de las maquetas de Constant etcétera 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 bueno esto se aprende fácilmente porque se puede leer y yo creo que tu proyecto es muy confuso en esta referencia como a lo infraestructural a lo elevado pero por otro lado con una ambición formal muy poderosa es decir estas barras están atravesadas de una manera intencionadamente expresiva que seguramente son muy bellas y que seguramente tienen una capacidad como empática muy poderosa pero me parece que el ejercicio es un poquito débil es un poquito débil porque está navegando como en territorios que no se han aclarado totalmente seguramente si el Isisqui y Emil Roth estuvieron aquí a lo mejor hubieran planteado colocar una barra gigante encima de aquello perfectamente rectangular que tuvieron las patas perfectamente rectangulares o perfectamente regulares que pudieran colocarse en circunstancias parecidas en otros lugares con la ambición de generar un sistema que pudiera ser construido en cualquier lugar de Rusia que es inmensa o de España bien lo siento creo que es un ejercicio magnífico está muy bien dibujado llega hasta asuntos como esta historia de esos muelles que hemos visto los dibujos a mano son preciosos pero me parece que bueno pues que tiene pues algunas debilidades en el modo en el que en el acercamiento digamos como como primero y es ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy haciendo un objeto cuya misión fundamental tiene que ver con la expresión o estoy haciendo un objeto cuya misión fundamental tiene que ver pues con la condición repetitiva sistemática etcétera etcétera nada más voy a romper lo de que seamos solo uno no 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 lo mismo un segundo nada más los romanos entendían que lo que se salía del ordinario podía ser ons ostens de donde viene la palabra ostentoso española portens portentos o monstruos o monstruos me divierte mucho que hayas elegido monstruos para esto normalmente en la escuela somos más intentamos ser ostens o portens necesitamos ser portentos o somos muy ostentosos sin pretenderlo me divierte la elección de la palabra gracias el siguiente trabajo es el de Elena Gámez con título Madeli ¿Puedes ganar sin spider? El Hijo de la Vida Ahora se ha avanzado muy rápido Y en el momento no es así En la época de la época, los datos de la época de la época, no hay internet. Solo hay que encontrarlos, todos los cantores, o el truco, o el truco, los datos de la época, y luego se escuchar un poco. Y luego, si escuchamos, se escuchamos a la música. En ese momento, nosotros empezamos a entender muchos de los音楽es, y también la tecnología con la gente. Tiene muchos hombres de la vida. ¿Puede un país existir fuera de sus fronteras políticas? Madelio es un hiperlugar, un fragmento de Madrid provocado, no encontrado. Usera, un contexto que no se determina solo por sus trazas físicas ni por los actores que la interpretan. Una población china que crece al 200% cada año. Este es un espacio que se define desde el desafío de las categorías de lugar y sujeto y, por tanto, trabaja esencialmente con las interacciones. De este modo se hace de la experiencia monumento. Madeli propone un tiempo cultural deslocalizado y extrapolado, la transcripción narrativa de elementos de la arquitectura tradicional china mediante leyes que acotan lo que no existe pero ya es, leyes que nos hablan de procesos de desplazamiento, incorporación, copia y transferencia. La puerta, el jardín y el muro son elementos genéricos que funden lo real con lo representativo. Abstraen sus herramientas de diseño para articular un nuevo proyecto. Madeli es una lectura del transnacionalismo instrumental y conceptual al mismo tiempo. Una construcción imaginada de un barrio que en realidad son tres. Tres formas de entender el monumento. Conexión, estética y memoria. Tres encuentros de lo excepcional. La primera condición habla de la integración del Chinatown con el resto de monumentos de la ciudad a través de la extensión del metro. Tal vez hoy por la puerta no se pasa, en la puerta se está. Y la espacialidad contemporánea china se incorpora mediante espacios públicos diagonales. Escaleras enterradas, escondidas y voladas son una serie de momentos que tienden a contaminarse y desarrollarse mutuamente. Aparecen espacios intermedios asimilables solo con carácter selectivo. Realidades análogas con voluntad de desmanecimiento. Los recorridos imposibles atraviesan el interior de las manzanas inventando una nueva forma de recorrer el barrio. Son espacios de significado nulo para aquellos que los desconozcan. El proceso domina la conciencia china del tiempo y el espacio. Una conciencia que se construye con la escalera más ligera del mundo. 50 gramos de nylon y 3 kilos de pólvora se elevan 300 metros en vertical solo con 2,5 metros cúbicos de helio. La escalera que desde Madrid quiere mirar mucho más allá. Hacia una cultura milenaria frente a la necesidad de coexistencia y expansión. En un paisaje que se superpone al real, construido a través de la revisión y la falsificación. Y que además crea un tiempo inédito. Una escalera que solo existe los 30 minutos que dura el incendio. Los recorridos conducen a lo que fue un día vacío urbano. Al final un jardín que no es hoy belleza, sino significado. Lo singular de la imagen del panda es especialmente característico en una sociedad que intenta definirse a sí misma. La especulación formal tiene que ver siempre con el imaginario colectivo. El proyecto muta de lo turístico a lo doméstico y viceversa. Las medianeras de los solares son el soporte donde materializar una arquitectura de consistencia más blanda. La lógica estructural se inspira en los farbelillos tradicionales chinos. Una sucesión lineal de elementos en madera como trazos de caligrafía que dibujan el espacio. Las verticales organizan el equilibrio de cargas. Pliegues ligeros que aseguran la estabilidad global. Los anillos horizontales aparentemente caóticos son constructivamente sencillos y sinceros. Elementos en pares que aumentan su sección conforme se acerca la base. La unidad fundamental es siempre la misma y no oculta sus conexiones. Es la pieza más pequeña la que estabiliza el abatimiento. El ritmo oriental frente a la masividad occidental. El exterior, ligero y tensado, reproduce técnicas, experiencias y naturalezas revisadas para dar lugar a lo inesperado. La nueva identidad de las ciudades se basa en la importación y exportación en tiempo real de sociedades enteras. Esta construcción también pone el valor, el diálogo entre lo tecnológico y lo local. Chinatown es un territorio expandido. Un punto en el que no se extrañan los lugares sino los tiempos. Las fachadas se desdoblan en un nuevo muro que amplía el espacio en lugar de fragmentarlo. Allí donde las relaciones espaciales y personales son otras. La estructura Gengay como corrección tipológica difumina los límites entre el barrio madrileño y el chino. Frente al consumismo, un comunismo que es casi coleccionismo. Extrañamos los tiempos porque la memoria existe de manera múltiple. Surge una nueva escala de la arquitectura donde el comportamiento humano, el natural y el construido conviven y producen una nueva identidad urbana. Construir ciudades de las prácticas cotidianas es un metaregistro que solo se descifra a través de un pensamiento doble. El pensamiento lógico significa proyectar con justificaciones. Y el pensamiento analógico, en cambio, sentir aún lo irreal e imaginar todavía en el silencio. Esta nueva espacialidad se basa en la réplica consciente de los espacios. Es el acercamiento al costumbrismo en clave contemporánea. El proyecto, como la escuela, es un viaje. Un diálogo con la realidad de las historias de un territorio lejano. Este conjunto de imágenes, ideas y recuerdos ha conseguido componer intuitivamente una forma de arquitectura. La práctica teórica alimenta la reinterpretación de lo que ya creemos conocer. Y es que de China solo tenemos una certeza. Desde fuera nada será verdad. Todo nuestro imaginario resultará incompleto y olvidará lo esencial. Usera como especulación del fenómeno transnacional chino. De un lugar y un tiempo latentes, posibles e imposibles que incorporara al mapa de monumentos de Madrid. El consumo estético de la convivencia con una sociedad importada. Por tanto, Madeli es una casualidad. Un espacio anacrónico y de oportunidad de lo que están por llegar. Madeli es el resultado de una postura crítica. Que enfrenta los formatos tradicionales de la disciplina con la sensibilidad política de un territorio. Parece que la mejor forma de hablar del futuro es imaginar uno. Descreación e hibridación frente a la autenticidad. La copia es más original que la original. Madeli es la historia madrileña soñada de su Chinatown. Bueno, Elena, muchas gracias por tu presentación. Ya es la segunda vez que tengo la oportunidad de verlo. Y la verdad es que me acordaba de un consejo que daba nuestro querido, uno de nuestros maestros, Franjo Wright. Decía, hay que aprender a distinguir lo curioso de lo bello. Claro, lo curioso es algo muy interesante porque es lo primero que a uno le pone en marcha el no descartar las cosas, sino profundizar. En cambio, la belleza, pues yo creo que ya se juntan otros factores. Juntan factores de necesidad, de adecuación, etc. Yo, claro, me quedo con ganas de verlo una tercera vez, una cuarta y una quinta. Porque es verdad que es una presentación muy sorprendente, muy espectacular, muy curiosa. Donde, pues la otra vez se me escapó el oso panda, ya he empezado a ver esas estructuras y he empezado a ver conexiones entre elementos y espacios entre medias que cada vez me interesa más. Pero es verdad que en estos resúmenes que hacéis, claro, de todo un año, es dificilísimo. Se queda uno como un poco atontado, diciendo, me gustaría esto verlo como más despacito. Yo creo que, bueno, aparte de lo bien que te lo has pasado, que yo creo que esa es la primera condición de hacer un estupendo proyecto, pasárselo fenomenal, pues yo creo que hay temas, sobre todo en la historia general, pues nos hace soñar. No soñar, a mí por lo menos, con un gueto, con un Madeli como gueto apartado, sino precisamente soñar con una manera de pensar y de vivir oriental que estaría muy bien. Yo creo que hemos, no sé dónde leí yo, que la diferencia entre Occidente y Oriente es que Occidente siempre ha mirado hacia afuera las cosas, ¿no? Y hemos podido desarrollar métodos, aviones, etc. Y Oriente siempre ha mirado hacia adentro, ¿no? Entonces, esa especie de traernos aquí Madeli e intentar, que yo es lo que seguiría, buscar esa conexión entre esa Chinatown y Usera y ver cómo espacialmente puedes conseguir esa conexión, más que una separación, me parece un tema precioso, muy oportuno y muy interesante. Muchísimas gracias por tu punto. Presenta Alicia Gutiérrez de la Cámara con el proyecto Kiasmus. Buenas tardes a todos. Los clubes nocturnos son contenedores de experimentación. Ocultos son libres para dar a una realidad artificial lo que de otro modo sería ocasional o tabú. Eric Fromm identificaba tres maneras para inducir un estado orgiástico. La ingesta de drogas, el orgasmo sexual y la creación artística. Kiasmus se propone como un nuevo canillas hedonista, un lugar donde el culto al cuerpo y al espíritu se llevan al extremo. Ambos cultos se traducen en dos mundos separados, el upper ground y el underground, dos negativos que se maclan sin llegar a tocarse, cuatro volúmenes que emergen a superficie y que encierran entre sí una plaza. Las mayores discotecas europeas también fueron reactivadores urbanos, atrajeron habitantes jóvenes a barrios periféricos y también cada fin de semana a miles de turistas de la noche. Y precisamente por su cercanía del aeropuerto a sólo 15 minutos, de todos los colados dirigidos, se escogió intervenir en canillas que además contaba con un vacío en su centro y deterioro arquitectónico y social, que se tornan oportunidades para poner en marcha la reactivación urbana por medio de kiasmos. Para acondicionar el barrio, se prevé demoler las construcciones en estado de ruina del vacío central, regular las bolsas de aparcamiento y reformar el trazado de calzadas, complementar el ya eficiente transporte público con dos paradas de Uber y Cabify. También se crean cuatro accesos que recogen los distintos niveles de terreno y una plaza central aterrazada. Sobre Rasante, el edificio se fragmenta y media entre las alturas de las torres y los bloques, pero la mayor parte se encuentra bajo tierra. El conjunto engloba siete espacios principales, contenidos en cuatro volúmenes. En el primero se ubica la sala hall y sobre Rasante se transforma en un mercado. El segundo contiene la sala pod y Milator y sobre esta se encuentra un spa. El tercer volumen encierra la sala pool y en superficie se convierte en un gimnasio. Por último, el cuarto alberga solo la sala más grande, la cross, y en su cubierta una terraza de verano. A continuación, haremos un recorrido primero por las dotaciones urbanas y luego extenderemos a las salas de la discoteca. La plaza surge del vacío que modelan los equipamientos urbanos. El gimnasio se conforma por una silla de vigas cuya panza alberga las salas del grupo y que destiene hacia la sala pool modelando su techo. El spa es una plataforma esculpida que nace del asalator y que traslada su geometría monumental a la superficie. Kiasmos Nightclub es la catedral enterrada del tecno. La arquitectura es protagonista de una experiencia extrasensorial. El diseño parte de formas puras que obtienen espacios rotundos, monumentales y atmosféricos. La operación estereotómica que guía el proyecto da prioridad al espacio y lo tectónico pasa a ser una simple herramienta de modelaje de los vacíos. Todos los espacios de la sala se comunican en un recorrido visual y físico de cambios de escala y abocinamientos en sección. El programa se organiza en tres niveles. Los espacios de gran tamaño, las cuñas de unión entre estos, que también contienen programas intermedios, y los muros técnicos, que actúan como espacio servidor al ocultar todo el backstage. De manera que es posible cerrar algunas salas y usaras para otro tipo de eventos. La hall room, como hemos visto antes, se ubica en el primer volumen y en ella se encuentra la entrada principal, el control y las taquillas. Desde la cuota más alta de la plaza se accede a un espacio oscuro, de altura muy reducida. Esta estrechez contrasta con el agujero luminoso que nos encontramos y seguimos el recorrido. Un espacio excavado de gran altura y delimitado por dos volúmenes que se escalonan y lo flanquean. Los volúmenes escalonados ocultan microprogramas y generan espacios de tránsito que vuelcan sobre este gran vacío. El stage DJ nos espera de frente para darnos, nada más entrar, la bienvenida al Palacio del Tecno. A la sala Podium se puede acceder de dos maneras. Atravesando el escalón superior para acceder al espacio principal o desde el nivel inferior del agujero, que comunica con una pequeña sala situada bajo la plataforma conocida como el Podium. Esto es posible porque el espacio se configura como un vacío delimitado por tres volúmenes situados en niveles distintos. Más arriba, el podio vigila la estancia. Diez metros por debajo se sitúa una segunda plataforma y, por último, el nivel inferior, en relación directa con la sala bajo el podio y que, continuando de frente, se asoma sobre la tercera etapa, la Tor Room. La Tor Room se amplia la esquina sureste del complejo. Se trata de un lugar de proporciones cuadradas que profundiza otros 20 metros y se incrusta todavía más en el terreno y la lógica rotunda del proyecto. En sus características patas se alojan estrellas de acceso, bares, dark rooms y otros microprogramos. La misma plataforma que nos ha permitido asomarnos a la sala de Tor desde la Podium nos lleva al continuar el recorrido a la Pool Room. La Pool Room, en el cuarto volumen, se caracteriza por la presencia de la piscina nudista. Escenario de las salvajes sesiones de música trans. El espacio longitudinal se configura a partir de una pasarela que discurre sobre la piscina y que marca su eje de simetría. La lámina de agua, situada a 15 metros por encima del nivel inferior, parte el espacio en dos y en ella vuelcan todas las terrazas situadas a su alrededor. Justo debajo de la piscina se esconde la sala más recogida del complejo, diseñada para escuchar música chill. El espacio toma para su configuración la curvatura formada por el fondo de la piscina, que pasa a ser el techo de la misma. Tanto continuando por esta sala como desde la zona principal de la pool y atravesando antes una compresión espacial, llegamos a la cúspide de la discoteca, la Cross Room. Una cruz de hormigón postensado flota en un vacío de 70 metros de altura. La cruz divide espacio entre los ambientes, la zona bajo la cruz, su interior y su cubierta. El recorrido termina aquí, pero cuenta con la promesa del eterno retorno. Desde el interior de la cruz o desde su cubierta, se puede acceder de nuevo a la primera sala, a la hall, para cerrar el recorrido o, en el caso de los más osados, para que todo vuelva a comenzar. Además, para que un club nocturno de sus características funcione, es necesario mantener un control detallado de sus parámetros técnicos. En primer lugar, su diseño estructural. Cada sala está contenida por un área estructural compuesto por dos muros y una serie de forjados rigidizadores. Allá donde contencen de tierras, existe también un muro pantalla encrado al terreno. Estos muros técnicos alternan una planta pública y otra técnica, donde se ocultan todos los artefactos del backstage, importantes para crear las atmósferas, pero invisibles al espectador para que la espacialidad sea lo principal. En las plantas públicas se halla un amplio surtido de microprogramas, los bares, las salas laberinto, salas de primeros auxilios, los stage de los DJs, dark rooms, playrooms, etc. El otro aspecto fundamental en Kiasmos es el diseño acústico. Para conseguir la acústica perfecta, entran en juego dos factores, la recepción y la emisión del sonido. Cada sala se realiza según las características específicas de su subgénero musical. Tenemos música house en la sala hall, música electro en la podium, orgánica en la tor, música trans en la pool y, por último, en la crossroom, el pure techno. Para la recepción de sonido, se estudian tanto los períodos de cada onda como su anchura y profundidad, para diseñar unos paneles acústicos que adaptan su curvatura sonidal a la de las ondas y cuyo espesor y número de huecos de absorción derivan las matemáticas que se utilizan para la fabricación de difusores. Por otro lado, está la emisión. Si están elementos high fidelity para la sala cross, escogidos de acuerdo a las frecuencias de la música y a las geometrías de la sala, y situados según el ángulo de difusión de cada uno de ellos para impedir cualquier tipo de distorsión de ondas. Por último, se acompaña a la acústica con un espectáculo de luces cinéticas que se proyectan sobre espejos circulares programados para moverse según tonos altos o bajos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Buenas tardes, Alicia. Bueno, tu ejercicio a mí me llega por segunda vez porque estuve en el tribunal que hizo esta primera valoración y, bueno, yo reconozco que estoy en una posición sumamente difícil porque yo creo que este ejercicio, que es potente, que es muy polémico desde distintas visiones, ¿verdad? Bueno, pues nos pone yo creo que el tribunal en la situación de saber cómo hay que mirar este ejercicio, ¿no? Eso es lo primero de todo, ¿no? Cuando se acaba de decir aquí que los arquitectos somos personas que podemos estar dirigiendo equipos y que podríamos ocupar el sitio de muchos ingenieros y que podríamos estar en el teatro real dirigiendo escenografías estupendamente, o sea, podríamos cubrir muchísimos espacios porque de hecho se nos forma para eso. Quizá porque aquí nos está diciendo que es que el arquitecto es el que organiza todo. Esa es nuestra formación básica, es saber organizar. Yo creo que este ejercicio pues tiene esta visión completa del conjunto, ¿no? Bueno, me gustaría decirte una palabra con mucha modestia porque evidentemente no estoy tan metido como tú en este magnífico ejercicio. Bueno, te decía que, bueno, quiasmos, me decía Antón, significa metáfora cruzada, ¿no? Y, bueno, la cruzada, pues está claro por la cruz de la metáfora, me cuesta, nos cuesta quizá a algunos más entrar en qué es lo que se está produciendo aquí de metáfora, pero tu ejercicio plantea cosas muy buenas, compositivas, expresivas, está excelentemente presentado, excelente, maravillosamente presentado, lleno de atractivo. Bueno, quizá los espacios en los que te mueves, pues son unos espacios un poco oníricos, un poco negocianos grandes, o sea, no sé si estos espacios en algún momento se pudieran hacer, pues si habría alguien que se metería en la locura y le hacían una discoteca de 30 metros de altura, con una piscina, con un techo infinito, como una catedral, ¿no? Como tú decías, una arquitectura megalománica, ¿no? Y en ese aspecto, pues, bueno, quizá a nosotros podría hacer una crítica totalmente sensata y visto desde otro punto de vista, que sería, bueno, tu proyecto al final converge en alguna realidad, o sea, o es más una declaración de intenciones, o es el sueño de lo que yo veo como un magnífico sueño, es que lo que soñamos no sabemos hacerlo realidad y yo creo que tú aquí expresas aquí en estas proporciones inmensas de, pues, expresas tu sueño y está excelentemente bien expresado, ¿no? Bueno, esta operación de pensamiento, de proceso que tiene todo proyecto, yo creo que es lo sustancial en este proyecto que has pensado, o sea, yo creo que hay una operación, cómo se genera el proyecto y cómo eres capaz de traducirlo a planos y traducirlo, bueno, pues, lleva una carga explosiva enorme de, que yo creo que es el gran valor de este proyecto, más que si vamos buscando, pues, cómo se haría esto, cómo se construye, no hay ningún plano, ninguna referencia constructiva, ninguna referencia incluso a la escala, no sabemos si esto, la sala mide 40 metros, 35, 25, no lo sé, es por eso que yo creo que es más una poesía hecha realidad y ese es un grandísimo valor, creo que se debe de ver más como un metaproyecto, ¿no? Como algo que está por encima del proyecto y en el que confluyen, pues, muchísimas atmósferas distintas, que yo creo que las has sabido relatar muy bien, hasta la música en la que tú participas, pues, pues, me parece también realmente excepcional y en esta descripción del sueño, bueno, yo creo que es una de las grandes virtudes que debe perseguir el arquitecto, yo creo que el arquitecto, yo creo que el arquitecto particularmente, creo que no crea nada, nosotros no creamos, hágase la ventana y se hace la ventana, ¿no? Pero sí tenemos quizá el privilegio, que no tienen otras profesiones, de saber organizar y de saber elegir la ventana, la ventana que cae con la pared y con lo sé qué, yo creo que a ti, pues, te sobrarían realmente virtudes y arrestos para poder organizar estos espacios en la realidad si te tocase, o sea que yo te quiero felicitar porque, de verdad, el ejercicio es excepcional desde su presentación, desde su virtud compositiva y como nos lo has contado, o sea, es muy importante. Presenta Ana Meléndez con The Golden Page. Buenas tardes. Mi respuesta a este ejercicio de crear un espacio monumental es una reforma de la representación pública del Estado mediante un monumento que se incrusta en el Congreso de los Diputados de Madrid, el arte de lo posible. Comienzo analizando el edificio existente, construido en 1843 por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer y decorado por Vicente Camarón, un pintor que ante un presupuesto limitado, y bajo la orden del arquitecto de hacer espacios de política desprendidos de simbología, hizo un primer proyecto escueto y austero que más tarde modificó al recibir la noticia de que algunos de los techos iban a ser encargados a Asfalter y Rivera, pintores de renombre de la época. Con un presupuesto bajo, una imaginación corta y un ego inmenso, Camarón llenó los espacios de florituras y remilgos, hechos con materiales baratos que simulan mármoles y oros abocados a continuas obras de rehabilitación que convierten la imagen actual de representación del Estado en una acumulación de capas de maquillaje. Analizo este espacio como si se tratase de un escenario en el que todos los elementos se subordinan a la imagen que las cámaras proyectan. Y lo comparo con otros parlamentos del mundo, para darme cuenta de que la arquitectura de los espacios de congregación política no es solo la expresión de una cultura política, sino que también da forma a esta cultura. Si los miembros del Parlamento se posicionan uno frente al otro, como la Cámara de los Comunes Británica, en filas sucesivas como la Cámara de los Diputados de Brasil, o en cómodas sillas giratorias como la Cámara Holandesa de Representantes, el debate se despliega en una atmósfera totalmente diferente. Es competencia del arquitecto y no tanto del decorador el crear la atmósfera o marco de decisiones políticas del Estado. Frente a un espacio convencional recargado de ornamento, propongo convertir a la arquitectura en protagonista de la escena y generadora de la monumentalidad del espacio, insertando una pieza arquitectónica en el centro de masas del edificio. El nuevo hemiciclo se incrusta como una joya en el Palacio de las Cortes, una pieza que se abre un hueco donde se encontraba el antiguo hemiciclo, dejando un patio que le da una holgura de entre 3 y 7 metros, convirtiéndose en un estrecho pasillo entre dos fachadas. La pieza incrustada se compone a su vez de dos partes diferenciadas, una cúpula ligera de nervios metálicos dorados, plementados con cerramientos de vidrio cóncavos y convexos, con un cerramiento textil y un basamento pesado de hormigón que será el marco escenográfico del ritual de entrada al Parlamento. Una nueva fachada de vidrio hará de cerramiento del patio interior del edificio, dejando ver las tripas del antiguo palacio que servirán de telón de fondo de la escena. El hemiciclo se convierte en el elemento articulador del edificio, una pieza que bebe de la geometría de Borromín y de Santígua la Sapienza, la incrustación de Bramante en San Pietro y Montorio y la materialidad de Norman Foster con su cúpula del Reichstag. Los accesos al basamento y las puertas de las fachadas del patio invitan a recorrerlo en sentido de las agujas del reloj, a rodearlo por el pasillo de los pasos perdidos, un espacio exterior estrecho y alto que queda comprendido entre dos fachadas, la de la pieza incrustada y la del edificio que la abraza. En cuanto a la organización interior del Parlamento, se escoge una distribución semicircular de las tribunas, que se orientan al oeste para lograr que el sol se ponga detrás del orador. La geometría cóncava convexa de la cúpula de Borromín surge a partir de la intersección de dos triángulos equiláteros y tiene una simetría central, de manera que los gajos se equilibran entre sí. Se compone de dos capas de nervios verticales cosidos por nervios horizontales y cables diagonales, un cerramiento interior de vidrio de control solar y baja emisividad, unos toldos porosos y un cerramiento exterior del mismo vidrio. Los toldos serán abatibles mediante un sistema monitorizado para permitir que el espacio interior cambie a lo largo del día. Serán materiales textiles rigidizados con sables que se recogerán en tambores con forma de uso. La porosidad de los toldos dependerá de su orientación e inclinación. Estarán compuestos de vinilos textiles microperforados que tamizarán la luz solar. Dependiendo de la irradiancia de cada superficie, tendrán distintas cualidades. La climatización del Parlamento se hará mediante un sistema estratificado. En invierno, la doble piel de la cúpula funcionará como una cámara estanca, por donde circulará el aire antes de ser expulsado al interior. Además, a cinco metros sobre las tribunas, se creará una barrera de aire que impedirá la subida de aire caliente. En verano, el aire exterior caliente se enfriará por geotermia. Será conducido a través de un pozo canadiense y expulsado al interior del vaso. Los vidrios superiores de la cúpula serán abatibles y permitirán la ventilación. En cuanto al basamento, se compondrá de espacios que darán servicio al hemiciclo, con accesos en la planta sótano y en la planta baja. Funcionará de backstage. Serán espacios abovedados con formas antifuniculares que minimizarán las armaduras de hormigón. Si bien la apariencia es de una masa pétrea horadada, la realidad es que estará hueca por dentro. Tendrá pilares que lleven las cargas de la cúpula a la cimentación y albergará instalaciones. Para los acabados, se recuperan partes seleccionadas de las demoliciones, tanto de revestimientos como de esculturas, que recordarán al Parlamento anterior. El Congreso deja de ser una cápsula del pasado en el presente. Ambas realidades ahora convergen en una arquitectura del buen pastiche de elementos vigentes. Los mármoles palaciegos y esculturas seguirán aportando a la monumentalidad del conjunto. Con esta reforma, el Palacio de las Cortes pasará a ser la envoltura de un tesoro que esconde en su interior. El lugar donde se toman las decisiones de Estado tendrá ahora el cielo como protagonista principal. La atmósfera política cambiará con los movimientos del sol, que proporcionará distinta iluminación en los distintos momentos del día. El proyecto se dirige a las salas plenarias del Parlamento como algo más que representaciones ornamentales y simbólicas de los valores nacionales, tomándolos en serio como actores en la configuración de los tiempos futuros. Cuando la escena política salga por las televisiones, el telón de fondo será el cielo en vez de un decorado más, un cielo tamizado y embellecido por una cúpula dorada que situará la imagen política en el lugar que se merece. Lo que queda fuera del Congreso se hace ahora más poderoso. Además, este proyecto hará posible que nuestros políticos tengan presente el cielo mientras trabajan y hagan un ejercicio de humildad cuando sientan el peso de las estrellas. El arte de lo posible no solo actualiza la identidad parlamentaria de una nación, sino que demuestra que influir en la política a través de la arquitectura es posible. En definitiva, es un proyecto posible. Gracias. Enhorabuena, yo creo que acaba de ser ya el máster habilitante con este proyecto tan ensoñador. Tenemos que felicitarte todos. Yo creo que posible es todo en la vida. Si nos ponemos a hacer cosas posibles, son posibles. Yo creo que este ejercicio, en el fondo, representa bastante algunas de las complejidades, vamos a decir problemas, pero las complejidades que vuestro aula habéis desarrollado a través de una especie de sinergia entre los alumnos y los profesores. Yo creo que es interesante. El tema de la fundamentalidad, yo creo que es un ejercicio tremendamente interesante, tremendamente polémico y tremendamente creativo. O sea, que ya se ve, solamente hay que ver el número de nominados para posibles matrículas que hay, para darse cuenta de que en realidad se ha producido una sinergia de alumnos, profesores, que es interesante y que yo creo que esta escuela debe de valorar. A mí el proyecto me parece inquietante también, es decir, porque en el fondo, como has dicho tú, voy a tomar tus palabras porque me han gustado bastante, la arquitectura del buen pastiche. Yo creo que utilizar la palabra del buen pastiche, claro, aquí en esta escuela lo hacéis provocadoramente, porque sabéis que no nos gustan ninguno los pastiches. Y entonces, en realidad hemos tomado la palabra pastiche para poder ensamblar o poder trabajar con arquitecturas de tres arquitectos, Borromini, Bramante y Foster, que no parece que combinen bien. O sea, que cuando uno se pone a hacer un combinado, por ejemplo, un combinado o una paella, no vale echarle todo. Porque, no sé, setas y conejo, pues funciona, setas y perdiz, setas y caza va bien, pero setas y marisco a veces funciona peor. O sea, que en realidad cuando uno se pone a hacer un arroz, no vale echarle todo lo que a uno le gusta, ¿no? Caviar, una paella, no vale. No funciona, ¿no? Entonces, me parece que la elección de estos tres arquitectos, estos tres ejemplos, es un poco difícil, ¿no? Yo creo que con todo ha salido airosa en algunas cuestiones geométricas y compositivas, que yo creo que es interesante, ¿no? Otra cuestión importante a pensar es, yo creo que los ejercicios sobre la monumentalidad, los más intensos también han sido los que han llegado como al límite no tanto de lo posible, como ha dicho tú, sino en realidad de lo verosímil en relación a la normativa, ¿no? Estamos en un máster habilitante que habilita para construir y yo, que me he dedicado un tiempo a leerme últimamente las memorias de verificación y los reglamentos aprobados por la Junta de Escuela, en realidad se habla en todos sitios de que el proyecto debe adecuarse a la normativa, ¿no? A la normativa general, ¿no? A la normativa, no vamos a entrar en detalles, no vamos a entrar en problemas de incendios, no vamos a entrar en problemas de tal, pero realmente un monumento protegido y con un carácter simbólico es difícil, ¿no? Ahora pensemos que estamos en la realidad, ¿no? Aunque sea posible, en realidad el Parlamento es posible vaciarlo para construir una cúpula, ¿no? Y luego decir que eso es sostenible porque durante el invierno hago pasar el calor que coge el sol a través de la capa y sin embargo en verano establece una capa fría que corta, ¿no? En realidad tiene algo de los problemas que nos ocurren con la arquitectura, que a veces los arquitectos generamos problemas que luego tenemos que resolver, ¿no? Entonces, a veces un edificio es más sostenible si en realidad dejas lo que hay. Si dejas lo que hay es mucho más sostenible, gastas menos, ¿no? Además tiene más masividad, además si la aislas un poquito bien resuelve muchos problemas y a lo mejor no hay por qué meterse en todo este lío de esa cúpula de cristal. Yo cuando veo las cúpulas de cristal no solamente en tu proyecto sino en muchos proyectos que veo a fines de carrera y esto no lo entiendas como una crítica sino como un pensamiento, a todo el mundo le digo oye, pero es que habéis vivido debajo de una cúpula de cristal es que es horroroso en Madrid. O sea, es que hoy, en pleno, a mitad de julio, nos imaginamos vivir debajo de una cúpula de cristal y por mucho que ventilemos el aire y que crucemos, estaríamos mejor en un sitio más como estamos aquí. Este es el lugar más fresco de toda la escuela porque tiene mucha masividad encima nuestra, porque hay mucha construcción, porque no deja pasar la energía solar, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que los proyectos, ¿no? A pesar del interés de tu proyecto y de la posibilidad, ¿no? La pregunta que yo quiero que te quedes pensando y no como crítica, sino para el pensamiento como final de comentario de un profesor un poco así de la escuela que no me entiende nada, pero sobre la pertinencia, ¿no? Las cosas son pertinentes, eso no son pertinentes, ¿no? En realidad, ¿qué debemos de hacer los arquitectos? ¿Hasta dónde debemos llegar? Es verdad que un fin de carrera es diferente, un máster, la tesis fin de máster de, la tesis fin de máster de máster de habitante, en el fondo, es un lugar donde experimentar y donde hay que ir un poquito al límite, ¿no? Y eso te lo valoramos, te lo valoramos, pero también, a mí me gustaría que te quedaras con esa palabra, pertinencia. ¿Es pertinente hacer algunas cosas? Con eso te lo dejo para que pienses en tu entrada a la profesión que será estupenda y que te doy la enhorabuena por este final de tu carrera y de tu máster. Enhorabuena. Ana, preguntaba si es posible. ¿Te has ido a tocar el único sitio en que es posible? Los únicos que pueden desafiar toda la legalidad y toda la protección y todo lo que hay en la ciudad es el propio Parlamento. O sea, los únicos que podrían hacer esto posible son ellos si los logras convencer de que tienen que cambiar lo que tienen por lo que tú les estás proponiendo porque ya lo han hecho. La manzana del lado donde está la ampliación del Parlamento que es un proyecto, creo recordar, de parceriza, no estoy seguro, que ganó el concurso. Ese proyecto era una manzana entera protegida por el Ayuntamiento de Madrid y el Parlamento legisló pasando por encima del Ayuntamiento y hizo ese edificio, afortunado o desafortunado, no lo voy a juzgar, que existe en estos momentos. O sea, sí es posible, si los convence. Presenta ahora Ana Méndez con el proyecto Colosal. Buenas tardes. Colosal. Imaginemos un templo egipcio, unas termas romanas, el Panteón, junto al Parque Moro, una escalinata al subsuelo, un vago oriindio. Imaginemos hasta lo que nos llega a construir, el cenotaje de Newton, la gran biblioteca o la ópera Carrusel. Son monumentos que a lo largo del tiempo y de la historia se trasladan a un mismo lugar, una retícula invisible que atiende a la modulación de un monumento escondido en el centro de Madrid, el tercer depósito del canal de Isabel II. Cada espacio de los nueve monumentos seleccionados se entiende de su condición escalar y formal. Se compone en el espacio atendiendo al aspecto geométrico de su forma, a su escala, a su situación y orientación en el espacio y a su factura. De esta manera se ordenan y se generan tensiones entre piezas de distintas formas que ocupan un determinado lugar en el espacio. Los espacios monumentales flotan en la retícula y crean una composición sobre el depósito que la refleja. Para conectar estos espacios dispersos entre sí se construye el espacio intestinal entre ellos con geometrías de transición adaptadas a cada forma singular. Se trazan líneas que conectan los centros de masas de los distintos volúmenes, contornos que recorren los puntos de conexión coincidentes a distintas cotas, líneas que se materializan como transiciones entre prismas y volúmenes curvos. Y se construyen abarcando sus puntos de tangencia, podios circulares desde los que miran la intersección de un cilindro y un casquete esférico. Cada geometría es única. Una de ellas abraza la esfera a la altura de su centro. Se extiende hasta la superficie de la pirámide invertida envolviéndola en una segunda piel que toca el suelo, sube y mira desde lo alto. Las geometrías construyen el perímetro de los espacios estáticos y participan en su recorrido emergiendo como vacíos dinámicos y es en este vacío intersticial donde se sitúan los recorridos, paseos sin una función predeterminada y por eso mismo propensa a generar situaciones imprevisibles. Los paseos son una nueva dimensión espacial por la que moverse, no por el suelo sino a media altura, casi volando, como si de un espacio etéreo se tratase. Se trata de arquitecturas inesperadas que conectan las formas estudiadas en un vacío continuo y ese vacío es un espacio geométricamente preciso pero indeterminado sin una única identidad material. Se trata de un paisaje arquitectónico nuevo en cuyo interior fluyen las formas, formas que aneran antigravedad porque están en suspensión. Las maclas son extrusiones discontinuas que nacen de la intersección entre formas regulares, siete piezas que articulan los espacios. Su diseño está marcado por las mismas leyes geométricas, ejes de simetría, tangencias, radios superpuestos y ángulos de 87 grados que dinamizan el contenedor geométrico. Un contenedor que no revela el verdadero espacio interior en el que se encuentran las plataformas, rampas, estancias, circulaciones verticales, instalaciones y equipamiento del propio proyecto. La doble piel organiza y articula usos escondidos permitiendo liberar los espacios monumentales y abriendo una nueva perspectiva hacia el espacio y su contenido. Las geometrías son maclas sólidas, opacas, saltos en el tiempo y en el espacio que conectan pasado presente, realidad y utopía. Imaginemos todas estas geometrías participando en un paisaje dinámico como elementos que maclan el conjunto de espacios de la historia. Estos dos órdenes de volúmenes, los espacios y las maclas, se combinan para formar el monumento continuo. Un edificio como probeta, donde sus partes más importantes son la ausencia del mismo, que nace de la retícula que nace de la retícula y materializa esta como su estructura. La retícula es la contraforma del conjunto, una trama de acero que carga sobre el depósito por la que circula el aire. Los espacios aparecen como vacíos continuos en su interior. El volumen capaz de esta retícula es un coloso de 300 por 60 metros, en cuyo interior se componen los espacios y conectan sus maclas. La superposición de cortes destapa arquitecturas nuevas, encuentros inesperados de nuevas espacialidades. La organización Excel de las piezas en tres dimensiones explota al comprobar que cualquier punto del sistema está conectado al conjunto. Los vacíos de su color se materializan con las envolventes opacas en el caso de las maclas en total dualidad con la transparencia del vidrio de los espacios. El vidrio cierra los volúmenes de la historia, dejando pasar la luz y creando reflejos. La esfera de vidrio flota en el vacío generado en la retícula, abrazado por una de las maclas. Perfiles metálicos de curvatura idéntica se construyen en este vacío en una geometría perfecta. Arcos que surgen de la proyección de la retícula ortogonal con el volumen esférico y ayudan a coser la retícula. Se necesita una geometría de transición propia, nudos que funcionan de unión y macla entre estas dos geometrías y permite conectar el espacio. Un espacio cuya cubierta y fachada se repliegan en la envolvente de vidrio que envuelve la esfera sin cerrarla. El proyecto es un manifiesto sobre la creación de arquitectura a partir de la concatenación de espacios y geometrías de transición. Una investigación, un ensayo teórico desde las reflexiones sobre el espacio y la forma que dan como resultado el descubrimiento de intersecciones monumentales y de un proceso compositivo propio. El volumen resultante es un coloso que se define por su secuencia espacial y se materializa como vacíos en la maqueta. Un conjunto que se acerca a la realidad. Os presento Colosal, un proyecto de dimensiones extraordinarias que responde a la premisa del curso monumental con un metamonumento capaz de reunir en su retícula de información una cartografía de la memoria a partir de espacios monumentales de la historia. Muchas gracias. Bueno, Ana, mucho trabajo. Claro, o sea, recoger formas históricas. Ponerlas no cerca sino intersectadas unas con otras. Eso he querido entender. Y luego, una vez que se ha hecho esa operación de escoger esas formas históricas, de elegir un trazado básico inclinado de maclarlas entre sí, luego encima se han convertido en estructuras metálicas. Eso es lo más sorprendente de todo. O sea, que realmente si coge uno el Panteón o si coge uno el Partenón o si coge uno este tipo de arquitecturas lo mejor es que son de piedra y que podrían ser de hormigón. Eso es lo mejor de todo. No hay cosa mejor de la arquitectura moderna que el hormigón armado. No hay cosa mejor. ¿Qué es lo que te libra del acero? El acero es una cosa insoportable. Insoportable. Fíjense, los mejores, el mejor rascacielos de Nueva York que es el RKO del Rockefeller Center es de hormigón armado, no es de acero. El hormigón armado, es decir, aquello que recupera la piedra. El hormigón armado no se calcula, se calcula si son pórticos. Si hace usted la imitación de la madera o del hierro con hormigón, entonces son pórticos y hay que calcularlos. Pero si tiene este muro, no se calcula. Le pone usted unas parrillas de hierro una por un lado y otra por el otro y se acabó el carón. Adiós. Así está hecha toda arquitectura de Sisa, el mejor arquitecto del mundo. Hormigón armado. Entonces, claro, después de coger la biblioteca de Boulet, Boulet es el arquitecto que adivina el hormigón armado antes de que exista. Porque si no, ¿cómo se hace una bóveda que en medio que el EFERI tiene una raja? Imposible. En piedra no, no se puede. Solo un hormigón. Boulet adivina el hormigón armado que un compatrioto suyo un siglo después inventará. Quiero decir, bueno, esto es un exceso, es un exceso meritorio, pero es un exceso, ¿no? Es un exceso que resulta que recuerda a, ¿cuánto tiempo hace ya? Casi 40 años, ¿no? Recuerda a los tiempos del postmodel en que ustedes ni habían nacido. Cuando después de la refundación disciplinar de Aldo Rossi y después de la complejidad y contradicción de Venturi, la cosa se convirtió en el postmoderno, es decir, en una recuperación desordenada de la historia, desordenada lo digo en el sentido que lo decían los curas, y que con un exceso de amor a la historia, naturalmente se encuentra en la historia el mundo fastuoso de formas que la arquitectura tuvo, claro que sí, está en la historia, en la historia moderna y en la historia antigua. Bueno, yo creo que es muy meritorio, pero se hubiera agradecido que dentro de este inmenso trabajo que hay de prácticamente de forma, de pura forma, de formalismo, ¿no? Se llama formalismo aquella arquitectura que elige las formas a priori. ¿Cuándo el formalismo es bueno? Cuando finalmente, y visto el proyecto, no se sabe, ya no se reconoce que las formas han sido elegidas a priori. Eso es cuando el formalismo triunfa. Por ejemplo, la consejería esa de Sevilla, de Sainz de Oiza, que se ve desde el puente de Triana, llegó allí, Oiza, le encargaron un poquito, miró el río y dijo, ahí hay que poner el castel Sant'Angelo. Pero cuando ya se ha acabado, no se sabe si la forma está elegida a priori o está, o es un resultado de un proceso de proyecto. Entonces, claro, usted es formalista, bueno, como lo han sido tanto los arquitectos, formalismo es una forma de hacer arquitectura, desde luego, pero claro, tiene usted demasiados medios, ¿no? Esto es una superópera prima, en el sentido que una ópera prima uno pone todo lo que tiene, sin dejarse nada en casa. Yo creo que esto es el principal defecto de esto, por otro lado, muy meritorio, con mucha habilidad, con mucho trabajo, con mucha pasión, con demasiado exceso. Y a mí lo que menos me gusta es que lo convierta luego en hierro. Si hay un defecto en los proyectos de fin de carrera de esta escuela, es el exceso de acero. Que el acero está elegido generalmente mal, no debería ser el acero, y una vez que se ha elegido o cuando está elegido bien, hay demasiado. Si empiezan la obra, pues, vaya quitándome usted la mitad del acero, porque sobra por todas partes. Ya usted se encuentra eso. Eso viene de que, claro, el acero permite a los de estructuras demostrar que las estructuras se han proyectado y calculado y los de construcción también. Porque si te presentas como un vuelo de un nuevo armado, ¿qué te va a decir el de estructuras? Pues nada, vuelo a esta casa, muy bien. Pues, ¿cuál es la cuantía que ha puesto usted? Hay un exceso de confianza en el acero que es un material caro y antipático como el solo pincha, el acero pincha. Bueno, enhorabuena. Presenta Javier Pozo con el trabajo CAO. Buenas tardes. Soy Javier del Pozo y les presento la reformulación de un espacio monumental obsoleto. Aquel lugar que nació como límite y articulaba la entrada norte de Madrid ahora pasa a ser un elemento inmerso en la ciudad, donde una serie de piezas funcionaban individualmente pero faltaban, sin embargo, una idea de conjunto. Plaza de Castilla se entendía como una superficie heterogénea sin una continuidad clara más allá de sus referencias volumétricas y cuya verdadera complejidad residía en una red de infraestructuras subterráneas a distintos niveles. Una realidad paralela cuya relación se reducía a meros contactos puntuales con la superficie. La propuesta se articula en torno a dos planos, horizontal y vertical, en un nuevo espacio en el que los límites se desdibujan para generar para generar una continuidad entre los distritos de Tetuán y Chamartín. Aquellas torres que buscaban configurar la Puerta Norte de Madrid a través de su forma ahora rompen con la simetría de sus volúmenes para generar un nuevo hito en la ciudad, donde el hermetismo de sus llegadas al suelo se resuelve a través de un basamento con nuevas conexiones, aperturas y recorridos, en el que la continuidad de los pavimentos juega un papel esencial para entender el espacio. En el plano horizontal, lo que se planteó en origen como dos islas diferenciadas pero idénticas, ahora se convierte en un sistema de espacios públicos conectados a distintos niveles que descartan y superan la idea del abajo y del arriba. Una propuesta basada en la relación entre sus elementos. Un nuevo espacio en el que la forma adquiere importancia, pero no tanto la forma de las cosas como la forma entre las cosas, donde el interés no reside en la autonomía formal de los tipos, sino en la interacción entre espacio público y privado, entre movilidad y usos diferenciados. Esto nos lleva al plano vertical, donde una falta a la eficiencia estructural provocada por su propia forma define la construcción original de las torres Kie. Si el momento generado por el viento era un factor determinante de las construcciones en altura, en este caso solo representaba un cuarto del total. El equilibrio se conseguía a través de un postesado compuesto por dos vainas de 29 cables que corregían el desplazamiento en cabeza del núcleo y que estaba anclado a un contrapes enterrado de 800 metros cúbicos de hormigón armado y 150.000 kilonewtons que traccionaban el terreno. El desfase de cada forjado con respecto al núcleo estructural tenía como consecuencia una compartimentación en planta que convertía la torre en un elemento de espacios rígidos divididos en un hemisferio norte y uno sur. dos volúmenes con unas fachadas desafortunadas de composición dudosa y despiece vulgar cuya materialidad de poca calidad tomaba forma a través de vidrios y láminas de aluminio ondulados que degradaban la imagen general de las torres. Estos aspectos se modifican a través de dos operaciones que se organizan según lógicas opuestas en una nueva simetría por contraposición. Descarga y compensación pública y privada de recorrido escalonado y recorrido vertical. La torre oeste planteada como un ejercicio de descarga buscaba continuar el espacio público que se había generado en el plano horizontal. La eliminación del volumen que producía el momento de vuelco y de unos forjados eliminados y aligerados de forma estratégica mejoraban el comportamiento estructural de la torre y favorecían la creación de un nuevo recorrido de espacios públicos alrededor del antiguo núcleo. Eliminar, aligerar o implementar. Pero la manipulación de los forjados alteraba el equilibrio global de la estructura provocando un incremento de los momentos positivos sobre el nuevo perímetro al convertir vanos interiores en exteriores. Un problema que se solucionaba soldando chapas de acero como refuerzo a las caras inferiores de las vigas perimetrales. Una forma alternativa de experimentar la ciudad como el punto exacto a 47 metros de altura donde las cornisas de Madrid se fusionaban para subrayar el horizonte o elevados sobre ellas en una coronación que era en realidad un bosque. Un bosque compuesto por 17 aerogeneradores piezoeléctricos que reaccionaban al viento y vibraban hasta producirse un acoplamiento aeroelástico que transformaba la energía con lo que se conseguía producir el 20% de la energía de la torre. Elementos cuya vibración generaba un espacio en continuo cambio. La torre este por el contrario se plantea como un ejercicio de compensación de cargas creando un nuevo estado de equilibrio donde se sustituyen y recolocan los elementos extraídos por aquellos añadidos. Se elimina el volumen que generaba el momento de vuelco y ciertos forjados preexistentes lo que crea espacios públicos dentro de una torre de carácter privado y se añaden una serie de elementos que dinamizan y mejoran las condiciones estructurales de la torre. Con la operación se recupera el espacio virtual que generaban las torres KIO con su inclinación a través de la creación de un nuevo núcleo que actúa como soporte estructural y además genera un espacio de circulación dinámica en la nueva planta. Un soporte perimetral que mejora la eficiencia estructural del conjunto y que además recoge el programa que había sido eliminado del plano horizontal un parking robotizado en altura. Una estructura que con tan solo 6 metros de crujilla y 114 metros de altura conseguía reducir su esbeltez gracias a sistemas Beltrush que empaquetaban cada 6 forjados y reducían los momentos a flexión del conjunto. Para reducir las nuevas cargas generadas por torsiones del viento sobre el núcleo original se utiliza y dimensiona un sistema Diagrid de sección elíptica que absorbe las cargas horizontales y arriostra el conjunto. Además la separación del nuevo soporte respecto del volumen existente genera un vacío en la torre que favorece la disipación de energía gracias a una reducción de la superficie expuesta a la incidencia del viento. El concepto repetitivo y autónomo del cerramiento original de las torres Kío se pone en cuestión en términos de eficiencia bioclimática. La nueva envolvente se presenta como un elemento heterogéneo que reacciona a los estímulos de su entorno. Al oeste una doble fachada de vidrio estructural de lamas abatibles con control solar reduce la incidencia del sol en los espacios de trabajo. Al este son los propios coches apilados en el soporte perimetral los que hacen las veces de brisolé y al espacio habitado del volumen original. Por último una nueva coronación una coronación que se encarga de generar la diversidad de usos en la torre este a través de un apilamiento de estratos públicos y privados. Un volumen cuyo peso propio se compensa con los elementos que habían sido eliminados de la torre y que ahora reparte sus 70.000 kN de carga en partes iguales sobre los dos soportes el perimetral y el núcleo existente lo que fomenta que este último trabaje con presión y aumente su eficiencia según el diagrama de interacción de momentos y axiles justo antes de llegar a su punto de agotamiento y una plaza a 137 metros de altura. Un volumen que se recorre en su perímetro y que enmarca y hace propias las situaciones de la ciudad que se producen en cada uno de sus lados. Una superposición de estratos públicos y privados en el que oficinas de planta libre se mezclan con una plaza y equipamiento deportivo o viviendas con las mejores vistas de Madrid. Unos estratos diferenciados que se hacían eco en el sistema constructivo de sus forjados. Con la operación se genera un nuevo perfil de la ciudad. Un espacio tecnificado que consigue articular la complejidad de los elementos que lo componen. Una puerta que fue pero dejó de ser. Un espacio cambiante en una ciudad en continuo crecimiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero que quisiera decir es que me parece que es un ejercicio que demuestra una solvencia como profesional, ¿no? Extraordinaria, verdaderamente sorprendente, ¿no? Es decir, todos los dibujos y el modo en el que está explicado y el modo en el que has descrito cómo funcionan las torres Kío, me parece que está muy bien, está muy bien hecho, ¿no? O sea, que creo que en ese sentido sería un ejercicio modélico de un máster habilitante porque, digamos, que está demostrando tus habilidades profesionales yo creo que en el máximo grado, ¿no? Es decir, me lo creo, creo que, o sea, yo estoy viendo ahí digamos, las destrezas que supuestamente un arquitecto debe tener desde el punto de vista técnico. Bueno, también desde el punto de vista crítico quizá y quizá también desde el punto de vista urbano. ¿Qué es lo que más me ha interesado del ejercicio o cuáles son los dibujos que más me han interesado? Yo creo que los que has olvidado por el camino que son la planta de sótanos, Es decir, cuando uno ve, entiende la planta de sótanos de la plaza de Castilla en cierto modo entiende por qué la plaza de Castilla es como es, ¿no? Es decir, que por cierto, yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que antes hablábamos, ¿no? Es realmente el ejemplo de un pastiche, ¿no? Y por lo tanto es un lugar dificilísimo para trabajar, ¿no? La pregunta que yo me haría o que me hacía mientras estabas exponiendo tu trabajo es, ¿la plaza de Castilla mejora con lo que tú haces en las Torres Quío? Estoy seguro de que te has hecho muchas veces, ¿no? Y yo la verdad es que no estoy muy seguro. Es verdad que la ciudad se produce mediante la acumulación a veces ordenada, a veces desordenada en un sentido o en otro, como decía antes el profesor Capitel, y lo que tenemos es producto de esa acumulación pues, difícil de descifrar, ¿no? Y que seguramente lo que tú estás haciendo no es nada más que una capa más o una capa más de esta acumulación bueno, caótica, desordenada, cacofónica que tiene este lugar. Que en el fondo, en el fondo, si no es más que un enorme intercambiador de movilidad en el que hay dos o tres líneas de metro, una enorme cantidad de líneas de autobús, una conexión muy importante con la M30 que por la que circulan pues del orden de 12 200.000 o 300.000 vehículos diarios, un depósito de agua, un conjunto de canalizaciones más o menos importantes que traen el agua desde la Sierra de Madrid a la Ciudad de Madrid. Es decir, que realmente creo yo que el ejercicio que habría que hacer en este sitio tendría que ver, que es mi opinión, es incorrecta, con desvelar de alguna manera todo lo que está pasando ahí, que básicamente pasa bajo tierra, para entender cuál es el sentido que tiene aquello y ser capaz de borrar o de hacer emerger las lógicas de aquello. Por lo tanto, yo creo que el ejercicio es como una pirueta, es decir, a unas torres que son, no sé, malas, podríamos decir, desde luego tú has sido muy crítico con ellas, que tienen una planta que seguramente es absurda, que seguramente tienen un sistema estructural que es absurdo, que tienen una imagen visual pues, bueno, pues, no muy acertada, en un lugar, por otro lado, excepcional, se le añaden un conjunto de cosas que cada vez son como más difíciles, es decir, que todas las operaciones que tú desarrollas en estas dos torres tienen interés, están hechos con una gran solvencia, seguramente son imposibles desde el punto de vista económico, es decir, yo creo que sería muchísimo más barato demoler las torres definitivamente y hacerlas que tú quisieras, lo cual te permitiría ordenar el lugar de otro modo, y, pero bueno, esto es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de fin de carrera o de fin de máster y en ese sentido, pues, bueno, pues has querido hacer una gran pirueta o una pirueta muy complicada, vuelves a caer de pie, es decir, demuestras la solvencia como para poder hacerla, pero yo me pregunto si la pirueta es necesaria y que es lo que ganamos todos con esa pirueta. Bueno, enhorabuena, creo que es un ejercicio magnífico, en un sitio dificilísimo, dificilísimo, que yo creo que no está bien leído y colocándose en el límite de lo que tú sabes, de lo que podemos hacer técnicamente, digamos, ideológicamente o visualmente. Gracias. Presenta a Jorge Ramos con el proyecto entre el agua y la roca, faro, puerto y plaza. Buenas tardes, soy Jorge Ramos y he trabajado en la unidad de Sancho en la valla de pasajes. ¿Qué diferencia? Dos ejemplares de una misma roca, su composición, su estructura atómica son la misma, no las definen tanto sus llenos como sus vacíos, el espacio que generan y sobre todo sus accidentes, las huellas que la naturaleza ha ido dejando en ellas, una alteración, un corte, una cavidad. El agua a lo largo del tiempo ha ido perfilando la costa vasca definiendo unos accidentes que el hombre ha utilizado para construir sus asentamientos, donde de forma puntual aparecen obras singulares en situaciones límite que concentran la esencia del lugar y sobre todo la relación que existe entre el agua y la tierra, entre el mar y la ciudad. Pasajes nace de un accidente geográfico radical, el cual se ha ido habitando de diferentes maneras, en un primer lugar como puerto pesquero y posteriormente como puerto industrial. Dos caracteres que chocan, siendo lo único que los une el agua y el monte. Aparece entonces una roca concentradora de la monumental presencia natural del lugar, roca habitada que se ha ido erosionando a causa del agua, del viento y sobre todo por el paso del viento, del tiempo y que es faro, es plaza y es puerto. Se desvela en una situación privilegiada y singular desde donde controla y es controlada desde todos los puntos de la bahía y que se conecta a la ciudad por medio de una plaza y un parque. Mislav Zimbrowska en el poema Conversaciones con una piedra se pregunta cómo es el habitar dentro de una de ellas. Pues bien, al igual que todo lo que encontramos en la naturaleza, lo aparentemente caótico se convierte con el profundo estudio de las cosas en estructuras matemáticas y racionales, con un orden muy definido. Por tanto, la pieza se hiergue sobre el agua con 31 pilares formando un tejido estrictamente ortogonal, concentrando así la estructura de la pieza y liberando el espacio intermedio. Se establecen así unos ejes claros que la ordenan. Además, esta se divide en cinco zonas que funcionan de forma independiente, tanto estructural como programáticamente. un centro deportivo, unas termas, un parque de juegos y un centro de investigación. Todos ellos con un programa muy relacionado con el agua y todos ellos conectados por otro independiente complementado con una zona comercial y de ocio y otra zona de exposiciones. Se establece, por tanto, un gradiente de privacidad en cuanto más nos acercamos a la prueba del edificio. En la parte superior, una gran plaza, vivencia del lugar a una nueva cota. En la inferior, un puerto, espejo del uso que ocurre arriba, donde podemos encontrar un muelle específico destinado a la investigación, piscinas exteriores de las termas y zonas de plaza y ocio en la parte más cercana a la plataforma de hormigón. Los espacios se concatenan, pero cada uno tiene su singularidad. Lo individualiza y lo abraza, pero sin ahogarlo. La luz aparece de forma puntual bañando la superficie de las bóvedas y cambiando radicalmente la vivencia del lugar, gracias a unos óculos que atraviesan el edificio. Se produce, por tanto, una tensión entre lo cóncavo y lo convexo, entre la cueva y el cráter, ambas formando parte de una sola gran pieza matemáticamente ordenada, pero habitada de formas muy diferentes, sustentada por un doble muro que transmite las cargas verticales y que se arriostra en todas sus direcciones, en el cual se concentran tanto las comunicaciones como las instalaciones, funcionando de forma independiente para cada uno de los usos, asegurando el confort y la accesibilidad en todos los puntos del mismo. Se utiliza de forma sistemática el hormigón, no solo por ser un material que es continuo y es pétreo, sino también porque para obtener esa estructura, estado, resistencia y composición ha sido necesario el paso del tiempo. Se apuesta por el hormigón ligero estructural, tanto en los muros como en las losas, reduciendo así su peso propio. Las grandes luces de los espacios principales se solucionan mediante losas aligeradas postesadas, mientras que la fachada se soluciona mediante un doble muro de hormigón con aislante entre medias, el primero estructural y el segundo de cerramiento, ambos trasladados por unas carpiterías empotradas de diferentes tamaños según su orientación. Se utiliza un sistema constructivo desarrollado por la ETH de Zurich este mismo año mediante encofrados de tela y mallas de acero, tanto en las bóvedas como en las diferentes erosiones de la pieza. Un sistema que es rápido y efectivo, con grandes resultados tanto constructivos como estructurales, donde una estructura auxiliar de cables da forma y soporte a una tela que servirá de encofrado para el hormigón que posteriormente será proyectado desde la parte superior. En la construcción del espacio central se utiliza este mismo encofrado sobre el que se coloca la estructura de cables de acero inoxidable tesado que soportarán todas las cargas de la bóveda invertida. Posteriormente, una malla de acero que repartirá el hormigón de forma uniforme. Se procede al tesado y desencofrado adquiriendo así sus cargas finales. Dichas cargas se equilibran mediante unos contrafuertes que unen los dos muros estructurales funcionando así como grandes pilares. Se utiliza un hormigón ligero pulverizado con aditivos que hace que éste se quede adherido a la superficie de la tela. La bóveda vuela sobre el primer muro comprimiendo el espacio de la sala de exposiciones y dejándola en suspensión. Termino con un fragmento del poema citado anteriormente. Llamo a la puerta de una piedra. Soy yo. Déjame entrar. Me han dicho que encierras salas enormes y vacías. Nunca vistas y veías en mano. Mudas donde nunca han retumbado los pasos de nadie. Confiésalo. Ni tú misma lo sabías. Muchas gracias. Bueno, Jorge. Hola. Pues tengo la suerte también de verlo por segunda vez. Y tengo la suerte además de poderlo comentar. Porque la verdad es un proyecto que a mí me encantaría que estuviera construido y que lo firmara yo incluso. que para mí es una suerte el poder comentar este ejercicio. Yo creo que tiene tiene de todo. O sea, es potente tiene una espacialidad muy interesante muy atractiva un dominio las plantas son hermosísimas es riguroso es riguroso yo creo que lo tiene casi todo pero claro yo estaba aquí diciendo bueno hay que decir algo porque digamos que todos estamos convencidos que los proyectos en el fondo cuando se entregan es un momento en el cual pues se hace una línea y se entregan pero realmente siempre se pueden encontrar razones para seguir con ello entonces claro ahí he visto la imagen esta y me ha dicho hola estoy un poco solito o sea me gustaría relacionarme con lo que hay al lado podría estar en cualquier lado es decir yo creo que hay un tema que yo creo que es interesante que seguramente es el que tendrías que seguir trabajando que es la relación de esta roca en el agua con un entorno porque es verdad que hay otras rocas que nos has presentado como varadas y que incluso se quieren relacionar con las rocas que hay allí pero bueno yo creo que hay hay un ejercicio siempre de relación que como decía este poeta de las mil y una noches dice lo importante no eres ni tú ni yo sino lo que hay entre los dos y entre este edificio y la ciudad que nos los has presentado un poco tímidamente al principio yo creo que hay un recorrido que yo en él seguiría trabajando pero por decirte algo es un proyecto fantástico yo quería un poco decirte a ti y a los demás un poco que os den o no la matrícula que de verdad debería haber 14 o 9 porque todos los ejercicios son excepcionales yo sí me gustaría primero una cosa que decimos mucho en clase no no sois una nota ni sois los proyectos que hacéis es decir que las notas y los proyectos son producto de un momento determinado de unas circunstancias de un tribunal que acierta o falla es decir sois pues todos somos unos seres maravillosos excepcionales con una capacidad infinita de aprendizaje y de servicio como arquitectos que vosotros vais a servir mucho porque se ve que estáis entregados a la causa no sois una nota da igual que os pongan matrícula o no no pasa nada y al revés os diría que incluso a los que os pongáis matrícula yo también es una cosa que recuerdo mucho que decía Uiza decía un premio es un puñal es algo que recuerdo mucho y recuerdo a mis amigos cuando les dan premios porque realmente te ponen en una situación en la cual pues ya te crees que eres un figura que todo te va a venir fenomenal que todos los proyectos van a ser proyectados y es mentira siempre habrá bajones habrá subidones entonces los que tengáis matrícula celebrarlo pero no os vengáis demasiado arriba o sea y nada más que muchísimas gracias por tu proyecto y bueno a todos por este este día de hoy gracias bueno y el último proyecto de hoy lo presenta Alejandro Villagrasa a Tracción Divina de hoy a Tracción Divina de octro a tracción Divina de octro de octro de octro ули La Catedral de Mejorada del Campo, construida durante 56 años por un labrador, acabará en la basura. Publicaba el confidencial el pasado 17 de diciembre. Nuestra estrategia declara el conjunto bien de interés cultural por la relevancia artística de la construcción, refrendada por su exposición en el MoMA y por su clasificación como Art Brut por el Catedrático de Historia del Arte, Juan Antonio Ramírez y la especialista en Arquitectura de Vanguardia, Laia Rosarmengol. En cualquier caso, este es sólo el enunciado que da paso a mi ejercicio proyectual, que buscará la consolidación de una construcción sin planimetría ni proyecto de ejecución y donde la única fuente de información que existía era su autor, Justo Gallego, de 93 años. Por ello, la primera fase del proyecto consiste en el levantamiento, en el registro del estado actual. Durante el mismo, nos percatamos que la estructura y el ordenamiento se confunden. También aparecen pilares que no soportan cargas o estructuras de acero escondidas en encofrados de hormigón, por lo que será necesario realizar un análisis pormenorizado de cada una de las partes de la catedral que configurarán en la segunda fase del proyecto. Bueno, pues, hoy me gustaría que me cuentes un poco, primero, o sea, hoy quería hablar de las torres, de cómo las has hecho desde el principio, desde abajo del todo, hasta arriba del todo. Por ejemplo, ahí está la crista ya. Aquí están las dos torres. El 3 de septiembre de 2017 me acerqué por primera vez a la Catedral de Mejorada del Campo. Allí, aunque un cartel advertía que no me dirigiese a su autor, decidí presentarme y proponerle una colaboración. Durante cada semana que durase mi máster, me acercaría un día a ayudarle a construir su peculiar monumento. A cambio, él solo tenía que devolverme mis horas de trabajo en entrevistas grabadas. Nueve meses, 36 semanas y 180 horas de entrevistas grabadas más tarde, hemos conseguido derrocar la primera amenaza, que la única fuente de información fuese su autor de 93 años. Además de evidenciar lo que es estructura y ornamento a través de un catálogo de 50 detalles constructivos, hemos ido registrando cómo ha sido realizada la construcción a lo largo del tiempo. Lo que vemos en pantalla, esa línea, representa las derivas de justo por la catedral a lo largo de los tiempos. Esto lo hemos construido a través de los alegatos suyos y también lo hemos contrastado con fotos históricas. El resultado pone de manifiesto uno de los principales valores de la obra, la impaciencia de su autor. Todos esos rincones inacabados que encontramos por toda la catedral, que no son más que consecuencia de un contexto socioeconómico, cultural y político determinado. También nos ayuda a entender cómo funciona la aparente estabilidad del conjunto. Pues comprendemos que esos elementos, aparentemente independientes, han sido construidos con las formas geométricas acertadas, que son capaces de asumir los empujes que les vienen en todas direcciones. Las cosas funcionan como se construyen. Evidenciar en qué fases han sido realizadas es fundamental para entender y para poder aproximarnos a un primer modelo estructural y poder proponer una teoría alternativa a que esto lleva 55 años en pie porque Dios trabaja tracción. La tercera fase del proyecto consistirá en el análisis estructural de los dos elementos que a priori parecen ser los más inestables, la bóveda de cañón y la cúpula. Pero antes de empezar con el análisis tenemos que partir de dos hipótesis. Uno, la realidad arquitectónica. Lo que está construido es estable, a pesar de que los programas de cálculo digan que todo colapsa. Evidentemente, justo no se rige por los coeficientes de seguridad del código técnico. Y dos, no podemos garantizar que la estructura actual pueda asumir ningún esfuerzo al que no esté sometido a la actualidad por las condiciones de ejecución. Por lo que cualquier carga adicional será llevada a un refuerzo que nosotros propongamos. Vamos a empezar por la bóveda de cañón. Vemos que esta queda fuertemente expuesta a los vientos dominantes que justo van en la dirección norte perpendicular a la cubierta, generando unos grandes empujes de presión y succión. Esto nos preocupa en particular cuando analizamos el encuentro con la bóveda. Vemos como las cerchas de la bóveda descansan sobre dos perfiles angulares, aquí se ve mejor, y estos descansan a la vez sobre los IPS que forman la cubierta del triforio. Y a la vez estos se apoyan sobre el arco de hormigón armado que descargan los pilares. Analizamos a qué cargas está sometida la bóveda de la actualidad y qué cargas se prevé que serán su estado final de cargas. Justo me ha comentado que lo quiere cerrar con un cielo raso de mortero. Tras el análisis estructural, observamos que en el estado final de cargas, los apoyos tendrán que asumir 5,5 kN adicionales con los que actualmente no están trabajando. Por lo que propondremos un refuerzo que asuma los nuevos empujes, disminuya las tracciones de la bóveda sin favorecer las compresiones, el cable se descensa, y que se acodale a las naves del triforio para evitar cualquier desplazamiento ante una ráfaga de viento. En el caso de la cúpula, el problema es de carga, dado que este no se transmite de forma continua a los pilares. De hecho, cualquier empuje horizontal está únicamente recogida por estos cuatro robotantes, que lo llevarán a las torres perimetrales. En este caso, las pechinas son ornamentales, como queda registrado en el catálogo de detalles. Procedemos de forma similar a la bóveda, planteando el estado final de cargas una vez que se cierre, dado que en la actualidad está sin cubrir. Y observamos un desplazamiento excesivo del tambor. Por lo que en este caso propondremos un refuerzo, que consistirá en una serie de anillos, que lo que hacen es recoger estos desplazamientos, evitar estos desplazamientos, y asumir los nuevos empujes. Si nos fijamos en el anillo superior, vemos que este funcionará con presión, y como tal, se ejecuta a través de unas barras roscadas, que facilitan su construcción, a la vez que refuerzan el anillo perimetral existente. Este se comunicará, a través de unos perfiles tubulares, tensados con los cables de acero, al anillo inferior, que funciona en la atracción, y es el que evita el desplazamiento del tambor. Ambos refuerzos han sido diseñados como piezas pendientes de realizar en la catedral. El refuerzo de la bóveda será un coro, y el refuerzo de la cúpula, un baldaquino. Además, se manejan dos símbolos cristianos de máxima intensidad expresiva. El derramarse de la luz que se manifestará o se representará a través del baldaquino, como he dicho, como refuerzo de la cúpula, y la conexión entre cielo y tierra, que se representa gracias al coro, que desdibuja un límite existente en la catedral. Además, se emplea un sistema de poleas y contrapesos, que favorece la construcción con una mano de obra de dos a cuatro personas, que es lo que actualmente estamos trabajando en la catedral. En el coro observamos otro símbolo clásico cristiano, de comunicación con Dios, que es esa escalera que nos permite, que desciende hasta nosotros para permitirnos entrar. En la parte inferior, observamos un bosque de pilares, similar al de San Baudelio de Arlanga, que nos podría recordar, solo que en este caso no apoyan en el suelo, dado que funciona en atracción. De esta forma, recuperamos el simbolismo religioso, para que en nuestro camino partamos de la cripta, que observamos al fondo, pasemos por este bosque de pilares para llegar al altar, el punto metafísico de encuentro con la luz, que se derramará a través del baldaquino. Como en las iglesias bizantinas, con esos mosaicos dorados, pero aquí lo hacemos con una malla y cientos de pequeños espejos. Puede ser que lo más polémico de mi ejercicio sea acercarme a una construcción tan peculiar, pero ello me ha permitido enfrentarme a grandes retos. Recuerdo con cariño las conversaciones con Inés Sánchez de Madariaga sobre cuál era la mejor estrategia para proteger el conjunto, o las dificultades superadas gracias a Juan de la Torre en cuanto al planteamiento estructural. Y es que es mérito de todos y de todas que tras 56 años de incertidumbre hayamos logrado lo que van a ver en pantalla. ...trámite para solicitar que se declare en la Catedral de Justo como gobierno intercultural. Un arquitecto que está haciendo su máster habilitante, que ya va trabajando en la Catedral de Justo desde septiembre de este año, y que ya tenía preparado el expediente y se ha mostrado que nos lo cedería y para que el ayuntamiento hiciera la solicitud de esa declaración, lo cual creo que nos beneficia a todos y habrá en su momento que reconocerle su labor y su autoría intercultural. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, pues, Alejandro, se me oye, ¿no? Bueno, sí. Bueno, la verdad es que me tocas en mi fibra más sensible de todas, porque hoy no estoy en los sitios en los que he estado en la vida, pero yo he sido director general de monumentos y entonces el plan de catedrales lo hice yo. O sea, que fíjate si he estado cerca de las catedrales. Y luego, además, el Coan, además a mí me pidió, independencialmente de esto, te lo digo para introducirme en lo que te voy a decir, no por ningún derecho de autocomplacencia, por favor, pero decirte que el Coan me pidió un informe sobre esto en un momento dado al departamento y el departamento pensó que lo podía hacer yo. Yo visité esto hace como 15 años, en otro momento, no sé exactamente ahora mismo cómo está. Bueno, yo creo que yo tengo que valorar muchas cosas aquí. Yo tengo que valorar primero cómo te has acercado a esto, a esta obra, cómo te has acercado y cómo has recopilado su historia, el análisis. Me tengo que permitir necesariamente no estar de acuerdo en algunas afirmaciones que se han producido, pues porque me parece que no son correctas. Pero vamos, eso no desmejora el ejercicio, por lo que te diré que me parece estupendo. O sea, las bóvedas hechas con el viento no son capaces de recoger los empujes. Sí, si las bóvedas están bien hechas, cogen los empujes. Las catedrales que no están hechas de hormigón armado, están hechas de piedra sobre piedra, llevan ocho o nueve siglos puestas en el suelo y están fenomenal, o sea, que están estupendamente diseñadas. Pero estamos hablando de otra cosa completamente distinta. O sea, esto lo único que tiene de catedral clásica es un revivol que el padre justo o el hermano justo o la persona esta que ha estado al frente de esto, pues tiene una cosa meritoria, evidentemente que se ha ganado la confianza, el cariño de todo el pueblo y todo, y eso es un mérito enorme, pero vamos, yo esta obra la visité y te digo de lo que conozco, tenía coqueras en las que se podía meter el brazo, vamos, o sea, que esto está hecho sin ningún tipo de seguridad, sin ninguna normativa. Y debo decir una cosa, una cosa es que las cosas estén en pie, pero cuando las cosas son públicas, pues tienen que sujetarse, vivimos en un estado de normas, de leyes y es la manera de vivir. O sea, nuestra sociedad está articulada así. Te quiero decir con esto que esto no tiene ningún sentido como edificio, pero yo no quiero hablar de esto, o sea, de lo que es y cómo ha llegado hasta aquí. Voy a hablar de tu ejercicio, que es lo que realmente es para lo que estamos aquí. Tu ejercicio, yo de esto, pues bueno, ya veremos si la historia le da su sentido o no. Bueno, también los catalanes sacaban la Sagrada Familia de Hormigón, porque esos bastones de ocho metros de piedra que pensó Gaudí, maravillosos, pues no pueden ser, porque la piedra tiene diaclasas, se fractura y aún así el espacio interno es maravilloso, como espero que aquí a lo mejor lo pueda ser algún día. ¿Qué te puedo decir? Bueno, me parece que efectivamente te metes al final. Esto que hace justo es una estructura elástica, con forma de estructura de compresiones, con forma de estructura cupuliforme. O sea, es un revivol histórico medio bizantino, medio románico. No hay formas góticas, son formas más a caballo entre el bizantino y el románico. Me da la sensación, por lo que conozco, las torres, todo. Pero lo está haciendo con materiales elásticos. O sea, la arquitectura aquella tenía esa forma, porque era el recurso técnico para poder hacerla con materiales compresivos, con materiales que se pegan uno sobre otro. Al hacerlo tú, lo que haces encima es, encima de que justo lo está haciendo con materiales elásticos o pseudoelásticos, como es el hormigón, que es hormigón y acero, pues tú te sobrepones encima con una estructura ya elástica completa. O sea, te sobrepones con una estructura de acero y entonces, pues no sé, hay como un excesivo énfasis en justificar la forma estructural cuando te diría una cosa. Si es que puedes hacer lo que te dé la gana. Si es que si vas a hacer arcos de acero, pues con arcos de acero, tú fíjate, puedes hacer arcos de 100, de 120 metros de luz. O sea, hacer un arco articulado de 12 metros, pues bueno, lo que tiene es el sentido compositivo que sí que me parece muy interesante, todo el desarrollo de proyecto tuyo que me parece sumamente interesante. No voy a entrar en pequeños detalles de dónde colocar los tirantes y eso, porque tengo mis opiniones sobre eso, pero a mí el ejercicio sí me parece sumamente interesante con independencia de su historia anterior y de la procedencia de que esto haya que terminarlo, de que esto que está necesita, tiene una patología general en todos sus elementos importante. Con independencia de eso, me parece que el ejercicio tuyo es muy valiente y plantea un ejercicio de rehabilitación es novo, un excelente ejercicio de escuela que, bueno, pues que demuestra tu capacidad de organizar y de resolver. O sea, que yo creo que efectivamente, técnicamente, es un ejercicio viable, ¿no?, como tal. Y por eso, pues, es el gran valor del ejercicio que creo que debo de felicitarte por ello. Bueno, Alejandro, con esto acabamos. La verdad es que es un placer. Ya sabes que a mí me ha gustado mucho tu proyecto y que te lo he comentado como interés especial en los temas que tienen de intervención en el patrimonio, de restauración y de recrear el nuevo patrimonio. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es un proyecto muy bonito, como son los 14 proyectos que hemos visto, que son interesantísimos y que ya los hemos comentado sobradamente. Podríamos hablar de todos ellos mucho más. Yo creo que ha sido un esfuerzo muy grande de los alumnos. Estamos viendo los 14 mejores proyectos de esta escuela. O sea, que yo creo que es importante. Yo creo que ya estar aquí ya es una cosa que tenemos que estar todos muy contentos, vosotros y nosotros. Yo creo que habéis aprendido mucho vosotros. Nosotros también hemos aprendido, que lo cual es interesante que los profesores aprendan también de los alumnos. Como os hemos dicho, hay 190, aunque os habéis presentado 150, 147 trabajos de máster habilitante, hay 191 personas matriculadas, lo que equivale a 9 matrículas, 9,5, pero el 1,5 el rectorado nos dice que lo tenemos que bajar a la baja. Por lo tanto, de 14 tenemos que dar 9. Los que salgan serán un poco fruto de la votación. Somos siete miembros de jurado, tenemos nuestras opiniones, pero en cualquier caso, ya os lo ha dicho hace un momento Alberto, pero lo repito, yo creo que los 14 tenéis que sentiros muy contentos porque representáis lo mejor de esta escuela, a la cual todos queremos tanto y que además nos sentimos muy orgullosos de que vosotros lo representéis. Muchas gracias a todos. Tenemos que abandonar el aula para que decidamos nosotros. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video